Don Cheto al aire ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! Una hora más de programa Los saluda su amigo Don Cheto cuando son hace minutos después de la hora Como todos los viernes a esta hora Y como ya se lo habíamos advertido Advertido Momento de cachondear El momento de que Todos los hombres y las mujeres Aunque ellas más en silencio Disfrutan de los viernes La mejor sexóloga de México se llama Edelmira Cárdenas y está con nosotros ¡Buenos días, Edel! ¡Buenos días, mis queridos amigos! Pues aquí en México amanecimos mojados Y no necesariamente, ¿verdad? Por un buen acto sexual Cayó un llovidón, queridos Que se inundó mucho Pero pues aquí estamos con optimismo, felicidad Y esperando que hoy se seque Pero que se moje otra cosita ¡Va, pues luego! Oiga, Edelmira, bienvenida Hoy vamos a tocar un tema muy bueno Con Edelmira Nuestra amiga Edel va a tocar un tema Muy interesante Que es el sexo como un símbolo De poder y de control ¿Qué quiere decir con eso, Edelmira? Este es precisamente lo que nos va a explicar ¿Qué pasó, Edel? Pues mire, queridos amigos Ayer en la noche justo tuve un evento Que terminé bastante tarde Y donde una chica me discutía Que el sexo solamente era poder Que era Ella tenía el poder de cerrar O abrir las piernas a su voluntad Y obviamente sí, tiene toda la razón Pero por otro lado Es un mecanismo de chantaje Y también es una manera de controlar a la pareja Mucho de lo que se habla de la sexualidad Tiene que ver cómo fluimos Cómo nos entregamos Cómo aprendemos Cómo vivimos Cómo degustamos de la intimidad De estar con otra persona Pero algunas otras Lo ven con alevosía y ventaja Y dicen Ah, si no me va a dar para la quincena Pues yo tampoco le doy Y de esa manera lo voy a tener enojado Porque yo también estoy enojada Y viceversa Hay hombres también que dicen Yo sé que mi mujer es media calientona Es una mujer cachondona Entonces no me agrada su forma de ser O no me agrada la manera en que se dirige conmigo Pues yo también no le doy Y de esa manera buscan controlar a la otra persona Con un mecanismo que tiene que ser únicamente de entrega De amor, de afecto Digo también de entrega sexual De que órale tú y yo Nos vimos Onde venga Chupacá Ok, buenas noches Bye Ni siquiera supe cómo te llamabas Pero la cuestión del poder Y el control Va más allá De una sexualidad sana Porque ahí se inmiscuyen sentimientos Fuertes Negativos Que lo único que llevan A esa persona que lo practica Es endurecerse Amargarse Y no disfrutar de la vida Don Cheto Entonces no está bien Usar el sexo Como esta Como esta arma de poder Este Como este símbolo De poder y de control Aunque obviamente Edelmira lo está diciendo Directamente Y también entre líneas Desde hace mucho tiempo Se ha usado Como un símbolo De control Y de poder De los dos lados Así es Así me tiene Giselle Ay cállate ¿Por qué eres tan alucinada? Nada Y ahí ve al chino Buscando balones para ir a Chicago Ay pobrecita A ver qué le va a decir Su esposa llegando a la casa Edelmira Anda de payaso Le va a cerrar Y ahí está el poder Y el control ¿Verdad? Pero también por ejemplo Tuve un caso en consulta Donde Él venía Molestísimo De que su mujer No tenía orgasmo Y que no tenía orgasmo Y que todas las mujeres Nunca se le habían negado Y que todas las mujeres Que él había tenido en su vida Este Habían tenido orgasmo Y entonces volteo Y le digo a ella ¿Y tú quieres tener un orgasmo? No Y él voltea ¿Cómo? No Porque la única Y se lo dijo La única manera De fastidiarte Es haciéndote sentir Que eres realmente malo En la cama Oiga buen punto Es que uno es su propio enemigo No pues es que Yo no quiero Darle por el lado de la mujer Pero El chantaje sexual Pero hay que ver también Que hay detrás de todo eso Hay que ver Porque ella utiliza ese mecanismo Pero viceversa En el hombre es exactamente lo mismo Sí Entonces Y hay otras personas Que saben que dando Muy buen sexo Va a tener comiendo de la mano A esa persona Y puede hacer con ella Lo que se le plazca Entonces Ahí es importante Que quien Está siendo controlado Pues tiene que ver ¿Qué le pasa? Hay que revisar Esos niveles de Condependencia Hay que ver si es una Una pareja tóxica O sea Hay muchas cosas Detrás de todo Ese mensaje Que puede decir Que le está pasando A la pareja Tenemos también una sección De preguntas y respuestas De parte de nuestra sexóloga Delmira Cárdenas Tengo abiertas Pero muy abiertas Las plataformas De redes sociales El Facebook El Twitter Y el Instagram Mándeme un mensaje directo Si usted quiere el anonimato Hacer una pregunta A Delmira O por alguna razón No puede marcar Los números de cabina Que obviamente son 1-866-446-6653 O al 8-18-520-1055 Regresamos con preguntas Y respuestas De Delmira Cárdenas La mejor sexóloga de México Con nosotros Hoy 31 de agosto Es viernesito lindo 16 minutos después de la hora Es hora de mojar la brocha En Viernes de Sexo Con Don Cheto al Aire Oiga Muchas preguntas señores Para Delmira Cárdenas La mejor sexóloga de México El día de hoy Empiezo con el Instagram Don Cheto al Aire Y pregunta Pregunta directa Yo se las contestaré Dice por acá Primer pregunta Para Delmira Don Cheto Buenos días Salúdenme Delmira Cárdenas No me pierdo su segmento Quisiera saber ¿Por qué mi esposa Le gusta que yo le haga El sexo oral Pero ella a mí no Las pocas veces Que lo he intentado Se anda hasta vomitando ¿Por qué no le gusta a ella? Pues porque no le gusta ¿Verdad? La historia es triste Y lamentable La mayoría La mayoría La gran mayoría De la comunidad hispana Educan diciendo Que las partes De abajo Porque así les dicen Es algo sucio Es algo que No debemos de tocar Es algo que Es una parte del cuerpo Que en realidad Tiene que ver más Con lo inmoral Que con la moral Entonces Las personas Que no van a fluir sexualmente Pues no practican El sexo oral Porque piensan Que ahí Es algo sucio Es pecado Es culpa Y lo ven como algo Asqueroso Digo Tampoco A fuerza Ni los calcetines Entran Pero tiene mucho Que ver también Con el nivel De ignorancia sexual Y darle una adversión A los genitales Es un repele Un rechazo Hay que ver también Que cuál es la práctica Que quiere el señor Porque hay algunos También que se pasan De lanza Y que cómetela Completa Y va para adentro Que no viste la película Garganta profunda El placer más fuerte Y la parte más sensible Del pene Es el grande Entonces ¿Para qué quieren? Que se introduzcan Pues todo el más grande ¿No? Pues no Es saber cómo trabajar Cómo combinar Hay muchas técnicas Del sexo oral Que son sumamente placenteras Que no necesariamente Es para que Introduzcan todo el pene Ok Ahí está entonces Este Para nuestros Nuestros amigos Tengo muchas Muchas preguntas También de las mujeres Pido por favor Que las preguntas Sean muy directas Porque luego A mí no me molesta Yo les hago Otras preguntillas Para hacerla más fácil Pero que fueran Que tuvieran Pues ahora sí Que el medio del asunto Dice por acá Don Cheto ¿Cómo está? Buenos días Y este Póngame Si quiere Lupe Dice Tengo 26 años Y no se me antoja Tener relaciones sexuales Con mi marido No siento nada Al hacerlo con él Esto es normal Más no tengo algún problema Yo le pregunté ¿Desde hace cuánto tiempo Han notado esto? ¿O es desde siempre? Dice Hace dos años Después de que tuve mi baby He notado que empezó ¿Qué le decimos A nuestra amiga Lupe? Mire Don Cheto Nuestra querida Lupe Quiero decirle una cosa Cuando una mujer Tiene un bebé Produce una sustancia Que se llama prolactina Esa sustancia Es para amamantar Pero esa sustancia También es para que Agarre el bebé Y así de lo cargue Y carne de mi carne Sangre de mi sangre Mío de mí Y la mayoría De esas mujeres Se dedica a ser mamá Y se olvida De que en la cama Es mujer y amante El asunto no termina ahí El hombre también También produce prolactina Pero ¿Para qué? Si él no da leche La prolactina en el hombre Es para darle seguridad Al nido Llevar el alimento Bueno ojalá Ya si fuera la mayoría ¿Verdad Chino? Pero en fin Entonces ¿Cuál es el asunto? Que el hombre Empieza a ver a su esposa Como la mamá De sus hijos Y se olvidan De que en la cama Son mujeres y amantes Pero la mujer Tampoco se lo recuerda Don Cheto Entonces Las mujeres Se dedican a construir Esa historia De La casita La comidita El niño El perro echado La camioneta nueva Y se olvidan De vivir De degustar De sentir Y de experimentar En su cuerpo Y la conexión que hay También con el otro cuerpo Que es la parte íntima De la pareja Entonces Yo escribí hace poco Y les pongo Es increíble Como el sexo Me llegó a tener un niño Y hoy que tengo el niño Ya no tengo sexo Que fuerte Y si es cierto Ocurren En muchas mamás Exactamente Y se dedican a ser mamá Entonces Que digo No está mal el asunto El asunto Es que se olvidan De que viven En pareja Esto tampoco Es una obligación Pero también Pero también son mujeres Que pierden La oportunidad De tener experiencia De vida Y están inmersas En vivir la vida De otros Y no las suyas Oye Rapidito con eso Entonces Si se les termina El apetito sexual ¿Cómo hay algo Que ellas puedan hacer? No sé ¿Es algo hormonal? ¿O mental? Al primero En los primeros meses Sí tiene que ver Con la parte hormonal La mujer Su cuerpo Empieza a regresar A estar todo En su lugar Y obviamente Dando leche Pues puede bajar El apetito Pero eso es Tres meses Cuatro meses Después ¿Qué fue lo que pasó? Hay que ver La relación de pareja Y la intimidad Con la pareja Por ejemplo Si esta mujer Se levanta Tres, cuatro veces A amamantar al bebé Y el otro es un jetón No la ayuda Ni siquiera le ayuda A cargar la pañalera Que es una responsabilidad De ambos El bebé No es de uno Es de dos Entonces Ella no duerme No descansa Entonces En los únicos momentos Que ve Y observa la cama Pues la ve Como un lugar de descanso No una zona De guerra placentera Entonces Ahí El acuerdo Tiene que ser mutuo O sea El hombre le dice Mi vida Usted duerme Yo te ayudo en esto Para que estés descansadita Y cuando quiero Tener alguna actividad Estás más complaciente Y estás más atenta Por otro lado Son mujeres Que se olvidan De su sexualidad No se masturban No se erotizan La mente de la mujer Está totalmente En la familia Por ejemplo En los whatsapp Que se mandan los hombres Eso es real Sexo Este Mama Nalga Clonchi 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 Y que se manda Y que se manda una mujer Otra mujer Por whatsapp Ay hoy por la mañana Entré por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Entonces El hombre A cada minuto Y a cada instante Le están recordando Hay actividad sexual Claro Sexo Y la mujer Y la mujer Cada día te dice Dios te bendiga Que Dios te ilumine Digo No estoy hablando De religión Estoy hablando De que no Erotizamos nuestra mente Y nos dedicamos más A la crianza De los hijos Claro Ahí está Que esa plática Ojalá que haya sido De mucha ayuda Para las mujeres Claro Este Como tenemos Muchas 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 Este Preguntas todavía En el tintero Nos vamos a ver La necesidad De quitarle Otros minutitos A Delmira Cárdenas Después del corte comercial Regresamos con preguntas También los teléfonos Ya están en la línea llena Sigan llamando Por favor 818 520 1055 La mejor sexóloga De México Está con nosotros Todos los viernes Regresamos Después del corte comercial El cone de Delmira Cárdenas Don Cheto al aire Prendamos el comal Porque es hora De desplemar El cuaresmeño En el viernes de sexo Con Don Cheto al aire Señores De regreso Con la mejor sexóloga De México Y a ese Delmira Cárdenas Tiene usted Alguna pregunta 1866 446 6653 Oiga También puede mandar Un whatsapp Paso Un mensaje de audio Mensaje de voz Al whatsapp De Don Cheto al aire 818 480 1690 Vamos con la línea Número dos Teléfonos primero Whatsapp después Redes sociales De siguiente Y buenos días Amigo David Hola Don Cheto Viejón ¿Cuál es su pregunta Pedel? Pedel Mira Una pregunta Don Cheto Yo estaba con mi pareja Mi pareja estaba En la parte de arriba Y ya cuando se iba A quitar ella Se quedó atorada Se quedó atorada Y no se podía Quitar ¿Por qué pasaría esto? Eso es bueno O malo Se atoró Se atoró Al de ser gato Que hombre Perrito Es todo viejón Viejón Chino Chino Se te empezó a bajar Y por eso Sí claro Lo que pasa Que tiene que ver Con el piso pélvico Y la postura Hace que el pene En términos reales Es que embone Perfecto Con la vagina En la mujer Entonces En la posición Sobre todo Ellas arriba Y en algunas veces En la posición Del perrito Ocurre este tipo De incidente Lo que menos Tienen que hacer Es estresarse Porque las mujeres Cuando nos estresamos Estrechamos la vagina Entonces Al momento De que estoy Aterrada Aprieto más el pene Y eso hace Que no pueda salir Por eso Muchos de los objetos Que se introducen A la vagina Y que se les va O que Se queda Alojado dentro Las mujeres Empiezan a estresarse Y no puede salir Tienen que ir a hospital Siempre se dice Que si un objeto Si al tercer día No sale Es cuando hay que ir A un hospital Hay que esperar A que la pared vaginal Baje niveles de estrés La musculatura suelte Y de esa manera Se libera Hicieron un excelente trabajo David No hay nada De que preocuparse Ok Porque si lo fuerzas Mi compa se viene En engrudo Así como El que Ya me conoce El engrudo A ver Espérate A ver Espérate Perdóname Espérate Hacer piñatitas Mil disculpas Te voy a sacar De la cabina Un puerco Pon un guasapazo Lo que hay que hacer Huango Don Cheto Don Cheto Un saludo Para la doctora Quería saber Cuál es el tamaño normal Del hombre El tamaño normal En la Sauceda Michoacán Veintidós pulgadas Ay señor Es lo que andaba manejando Allá Lo tiene chiquita El tamaño normal Según son Que no son cuatro pulgadas Edelmira A ver Lo que pasa normal Para quien Ajá Todo tamaño Es funcional Todo tamaño Es placentero Todo tamaño Mientras pueda El varón Orinar Eyacular Erectar Estamos perfectamente bien Cuál es el asunto Y se los digo a todos El dedo de la grosería Por no decir otra cosa El dedo Este De la mano A ver todos En el auto Por favor En cabina Levanten ese dedo Como si fuera Si va manejando Sáquelo por la ventana No se crea No se crea Sáquelo por la ventana Para que Sí Háganlo Para que todos sepan Que están escuchando Don Cheto Ajá Ese dedo Es el tamaño promedio De una vagina O sea La profundidad Un tenis grande Para lo que sirve Claro Ese es el tamaño De una vagina Querida Oh wow No hay más Cuál es el asunto Que dicen No espérame A mí me cabe el triple Voy A mí me fascina Siete veces más El tamaño Lo que pasa es que La vagina Es un músculo laxo Eso que significa Estira Y regresa a su lugar Estira Y regresa a su lugar Por eso cuando las mujeres Están estresadas Agobiadas No les gusta O simplemente el sexo No les llama la atención Pues ese músculo Jamás se abre Están apretadas No puede haber penetración Entonces Cuando la mayoría De los varones Dicen Ah es que ya lo tengo Grandototote Y yo así Ay pobre wey No sabe ni lo que dice Porque el tamaño Porque el tamaño De la vagina Es pequeño Entonces Con un pene Que mida En centímetros Ocho Nueve Diez centímetros Es suficiente Para lograr Una buena actividad Y aunque no cumpla El medio del pene En la cultura latina Es de doce centímetros No sé cuántas En pulgadas Pero No importa eso Bueno Está bien pues Pero las dejan Me dice acá Lo que pasa Que el setenta y cinco Por ciento De las mujeres Obtenemos más El orgasmo A través del clítoris Sí O sea Necesitamos más Tener preámbulo Cachondeo Besos Caricias Entonces ¿Para qué quiero Algo gigante Si en cuanto Se le erecta Va para adentro Y ni siquiera Un beso Ni a los tacos Me invitó O sea Es todo Un acontecimiento De cercanía De amarse De erotizarse Entonces El otro veinticinco por ciento Ahí estaba tu respuesta Chino Que dice No a mí sí me importa El tamaño Claro Porque son vaginales Son mujeres Que el tamaño Sí importa Y el tiempo Que duren En la penetración Es vital Para ellas Pero solamente Es el veinticinco por ciento A nivel mundial El setenta y cinco por ciento Somos más A través Del clítoris ¿Cómo le dices? ¿Qué te importa? Manga no Este Mira Víjese que tengo una Ya vamos a ir A corte y comercial Pero nomás quiero Como a modo de cierre Una pregunta Que tuvo que ver Con una pregunta De al muy principio Esta En este caso Es una mujer Que dice Don Cheto A mí me gusta Hacer el sexo oral A mi esposo Pero él a mí no A él no le gusta Porque él dice Que no es bueno Para eso Yo digo Que no es Que esa respuesta Del amigo Es una respuesta Muy huevona No es que no sea bueno Simplemente Y no sabe Cómo decirle Que a él no le gusta Pero que a toda madre Ay perdón Que a todo dar Ajá De que él sí recibe Placer Él sí Se tira en la cama A gusto ¿No? Con los Estos grandes Y decir Ay sí Órale Dame Me haces feliz No Eso también Es una responsabilidad Y es un compromiso Es de aquí para allá Y de allá para acá Si no le hagan nada Al viejo Usted Oiga Ya le voy a Yo me enojé yo Cómo no le va a gustar Cómo no le va a Al vato Dice que no Que no le gusta Cómo no te gusta Tan chulada ¿Qué es eso? Bueno También lo mejor También razón en el bosque Cállate y pues Dígale a esta amiga Por favor Que no Ay cállate chino Por favor ya Entonces espera este Pero no A ver Lo que le quiero decir A nuestra querida amiga Y tiene que ver más No de forma terapéutica Sino Por sabiduría de pueblo Amiga Deja de hacérselo Punto Y vas a ver Y vas a decir Mi vida ¿Quieres que yo le trabaje? Pues usted empiécele Y del nivel de placer Que usted me da Yo se lo voy a dar A usted también Eso al principio Puede ser agresivo Sí Pero también es una agresión Sentirme rechazada Repelada Y sobre todo Despreciada Por esa persona Entonces Esto es un trabajo De equipo Hay que preparar Con ejercicios Hay que ver estrategias Pero también hay que ver Los resultados Al final del partido Ahí está la cosa Edelmira Muchas gracias Por estar con nosotros ¿Cuáles son sus Redes sociales Donde la gente La puede encontrar? Claro que sí Don Cheto En mi Facebook Soy Edelmira Punto Mastersex Y en Twitter E Instagram Arroba Sexualmente Edelmira Gracias Edelmira La mejor sexóloga De México Con nosotros Todos los viernes ¿Y por qué habla así? Porque sí Hay que darle Hay que darle énfasis Según el tema ¿Por qué suspira? A mí me gusta Que ustedes se emocionen Con Edelmira A mí nomás me dan recuerdos ¿Verdad? Pero ustedes Y emociones Sin chavalada Con Edel No, le ha de hacer No, no, no Imagínese Sí Yo no sé Yo no sé Vale A mí yo no Ya no tengo imaginación Yo para eso Oiga Ahorita regreso Les platico Pues las hijas Del todavía Presidente de México Invitaron Un tatuador Allí a los pinos A que las tatuara Allí en su En la residencia Oficial A gusto Las viejonas Desde acá Se lo llevaron Desde acá Es de Hollywood No Ahorita les platico El chisme Ay, no puede ser Lo veo Y no lo creo Tum Ya mejor que yo Ni me sé Ya la canción Necesita tú Ya ni me la ¿Cómo no se la vas a ver? No, porque ya no me la sé La hueía Yo creo Vale Oiga señores Déjenme decirle Que con esta canción Esta canción La estoy yendo Enrique Peña Nieto Porque sus hijas Se tatuaron Las bufonas Ay, 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 ay Resulta que mandaron Llamar desde acá Desde Hollywood Directo desde Hollywood A un tatuador Que era el tatuador De las estrellas Se lo llevaron A los pinos A los pinos A este vato Que se llama Que John Boy John Boy A ver, lo voy a ver Que ha tatuado A Justin Bieber A Rihanna A Selena Gómez Encarnación Y ahora A Sofía Castro Se lo llevaron A la residencia oficial De los pinos Llegó el famoso John Boy A hacer un tatuaje A la hija De la primera dama Angélica Rivera Y ahí estaba Con otras morrillas Allí también Y creo que son Las amigas Y las tres Se tatuaron Unas cosillas Tatuadas bien feas Pero bueno También piratas señor Cuenta una letra Así de un centímetro De grande Así nomás No, no es ni siquiera Un mendigo centímetro Señor Menos de un centímetro Vea Y luego se las tatuaron En una pata Acá en el talón De la pata Donde no se les va a ver nada No, no, no Pues nada Pero hasta ahí Llegó hasta la residencia De los pinos El tatuador El tatuador John Boy Para dejar su tinta En la piel De una de las hijas Del presidente Enrique Peña Nieto Y Sofía Castro Se tatuó En este talón Creo que una J Yo creo como que es una J Este Es una letrita Pero muy pequeña De dos centímetros Yo creo máximo Este Y también De Paulina Peña Se tatuó En el antebrazo También así Una cosa de dos centímetros Yo creo Tres centímetros Máximo Una firmita Que no sé que diga allí La verdad No sé que diga allí Que fresones Y ahí estaban Ahí estaba este vato Y este Pues nada Como ven ustedes Que lo invitaron a los pinos Hay niveles señor Y el camarada Subió en su Instagram Ay am Gira los pinos La de la presidenta Y toda la cosa Y su estilo Es cubrirse la cara Del tatuador Es verdad Sí Según yo creo que Es asiático El vato Sí Es asiático Sí Es su coto ¿Cuánto le habrán pagado Don Cheto Por llevarlo de aquí para allá? Pues sus Tienes sus viáticos Más aparte Yo pienso que Yo lo que pide sus viáticos Y algunos 500 bolas Por tatuaje Desde muy chiquito Hasta cierto Tamaño Sí Porque aquí cobra Como 300 por Por sesión ¿Eh? ¿A poco 300? Sí Pero está lleno Pues el vato Yo pienso que este Ya lleva como un año Adelantado de puros bookings Entonces si está Así como quiera que sea Y ahí está Fue una tatuara A estas hijas Del presidente Y a otra A una amiga de ellas También Una amiga de ellas Tatuó a Paulina Peña Y tatuó a Sofía Castro Y a otra amiga de ellas Macarena Macarena Valle Mire Creo que te veo Como que andas Jodiosita Aguíse ¿No? Te hubiera gustado Que fuera a tu casa A tatuarte ¿Qué te tatuarías? Pues la cara de Don Cheto Se va a tatuar En un brazo A ver va que sí Te vas a tatuar No De ese santo Si me pongo la uña Buchona a su cara Pero de ahí ¿Así de gachos? Si no Tatúa a ti mi cara Así aquí En la Acá Onde la Onde la La espalda Pierde su nombre Ándale ¿Qué quiere que le diga? Así ponte ahí Pon mi cara ahí Ándale Bien perro ¿Va a poner Don Cheto's property o qué? Ándale É, 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 é ¡Es desgraciado y yo estupefarás! Don Cheto Es la capital de la información y el epicentro de la noticia Un equipo selecto de informadores Bueno, es para lo que alcanzó Le dirán todo lo que tiene que saber para andar al millón Con ustedes, Notiche Al aire Oiga, familia, buenos días, damas y caballeros Bienvenidos a este noticiero, el mejor noticiero a esta hora, en esta estación Ahí no es el único, cosa rara Esto es Notiche ¿Me escuchan? Ay, no empiecen ¿Me oyen? No ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿También eres? Yo estoy Díganle, síganle, síganle Yo estoy aquí Yo estoy aquí Feliz, feliz Aquí, feliz, feliz, feliz Y se levanta el viejo Señores, esto es Notiche La rescatamos Traía a ella su carretita con aguas frescas Allá en el mercado Ella es Giselle Bravo En San Juan Bosco Bienvenida Lo rescatamos Vendía camote del cerro Afuera del templo Él solo se lo comía Chino, bienvenido Camote Ese es ahí, señor Vendías No dije comidas Ay, que camote del cerro con chilito Ah, qué chulada Camote del cerro, una chulada No, no te quedes hablando Está bien rico El camote que conozco es el que te vendían Con lechera encima Y la del negro del whatsapp No, 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 terrísimo Mira El camote del cerro es una delicia Que cae a boca A ver, cómo es el camote del cerro Si tú lo conocieras Luego, luego dirían Ay, pa' ponerlo dentro de un virote Ey Una chulada ¿No has comido un camote del cerro? Un camote del cerro, una rice, pues Una rice pero blanca Un camote pero blanco ¿Y qué le echan encima? Chilito, limón, sal Ay, no, guacala Sabe como tipo papita más o menos Está bien rico Allá pasaban y se daban Pero cómo vas a echarle a un camote Que ya viene dulce y le echaran encima Ah, bien, perrísimo ¿Cómo le vas a echar? Tuve un coma diabético ahí en corto Le está preguntando Al que le gusta la torta de tamal En deportes, Tito Padilla Y en espectáculos, el señor Zahí Señores, bienvenidos a Notiche Oye, Notiche Señores Siguen los procesos contra inmigrantes mexicanos Dicen que van a sacar en los próximos meses A ciento cincuenta mil Ay, no Bueno, poquito más No quiero exagerar Poquito más También Salen más menores, señor Que sufrieron abuso sexual en albergues de inmigrantes Les tengo toda la información Además Guanajuato En crisis de violencia También Murieron diez niños en un incendio Le tengo los detalles Qué cosas En los deportes El señor Tito Padilla Que el día de hoy Qué bonito su teaser de chico Qué bonito, chócala También hay que cuando haga algo bien Hay que decirle a la gente ¿Quién se lo está diciendo? Chóquila, chóquila con él Venga, vengase No la vamos a pasar así Lo que pasa es que me estoy dando clases después de aquí Qué bonito, qué bonito Le estás dando clases privadas Sí, me lo mandaste fue la foto que estaba Según te estaba arreglando el clóset, vea Sí, ahí está ¿Por qué arreglas el clóset en calzonista, hijo? Yo no era Sí era Sí, era esto Sí, cómo no Claro que sí Señores Tito Padilla en los deportes ¿Hoy qué tenemos, Tito? Jornada número ocho del fútbol mexicano Holanda, escalón para mexicanos Y también ya tenemos listas Todos los grupos de la Champions League Todo esto en los deportes Ay, qué bonito Qué bonito Andan bien aplicadas mis compañeras Y en los espectáculos Shakira criticada porque ya no habla español Y aseguran que podría estar embarazada Lorenzo Méndez deja la original ¿O lo sacan? Le tengo la información Oh, qué bueno Ahora sí trae buenos Ahora sí ya no es Cristiano Rivera Marjorie de Sousa Julián Gil A ver señor Tengo más de mes y medio que no hablo de Marjorie de Sousa Y de Julián Gil Dígame, dígame, dígame Dígame, dígame, dígame Dígame, dígame, dígame Beso pues Empecemos con la noticia Señores, buenos días Tengan todos ustedes Déjenme indisili Déjenme indisili 155.923 casos de mexicanos Se acumularon en cortes de inmigración de Estados Unidos Lo que representa la mayor cifra de ciudadanos de México En procesos de deportación en la historia de Estados Unidos Según estadísticas del gobierno Esto estamos hablando hasta el mes de julio pasado Hay un proyecto que se llama TRAC De la Universidad de Siracus Que estaba analizando las cifras Que se revelaron Como lo dije Hasta el mes de julio que acaba de pasar Pues sí señores Estamos hablando de que están allí esperando ser deportados 155.923 mexicanos Estas cifras Solamente este Contrastan Más bien contrastan Con las del 98 ¿Saben cuántos aventaron en el 98 para afuera? ¿Cuántos? 28.000 Oh my God Y ahorita van a Andan ahorita procesando a 156.000 casi ¿Verdad? Un numerito Más numeritos Esta cifra coincide con una acumulación general En el número de inmigrantes Procesados en cortes de inmigración En Estados Unidos Así está la cosa O sea que tienen allí Esperando deportación 155.000 mexicanos Adelante señorita Ay señor Esto me tiene muy indignada Porque fíjese que autoridades salvadoreñas Están trabajando con agencias estadounidenses Para resolver casos de abuso sexual De menores en albergues para niños inmigrantes Dijo lo siguiente Hemos tenido reportes lamentablemente de abusos Esto fue en la prensa La viceministra para salvadoreños en el exterior Dijo al hablar de los casos de tres menores Entre 12 y 17 años Que lo acaban de reportar La funcionaria aseguró que estos abusos sexuales Fueron cometidos por personal De los albergues Para menores inmigrantes De Arizona Y que están trabajando con la justicia Supuestamente aquí del país Para proceder de acuerdo A cada uno de los casos Don Cheto Y esto la verdad me enfurece Porque imagínense Supuestamente los que tienen un lugar a salvo Pero ni siquiera ahí están bien estos niños O sea imagínense Tienen de todas las edades Estas chiquitas que Pues fueron abusadas Entre 12 y 17 años Que esperan los más chiquitos Que no saben ni qué Que hay un maníaco Está ahí entre ellos Y No empieces Que luego Tomas todo a pecho Y tú hija Es que son miles de niños Señor Y hablando de eso Ahorita vamos a platicar Que el chino tiene la noticia De un incendio Que hubo en la ciudad de Chicago Y hubo niños también fallecidos Yo les platico De la crisis de violencia Que está sufriendo Guanajuato Regresamos a Notiche De regreso en Notiche señores Voy a Pues voy a hablar mejor De la violencia primero La violencia que está sufriendo Ahorita esta crisis En Guanajuato Ay 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 Se me despega ¿Por qué le hace como Barney? ¿Eh? ¿Por qué le hace como Barney? ¿Cómo Barney? No Barney es No, Barney es Uy, 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 uy No, Alicia No, ya, ya, ya Nomás el Se me despenca El corazón Guanajuato atraviesa La peor crisis de violencia Con el número más elevado De asesinatos En las últimas dos décadas Sí, señores Un sexenio Para el olvido En materia de seguridad Entre enero y julio De este año La Procuraduría De Justicia Estatal Se inició 1,427 carpetas De investigación Por homicidio Doloso Unas cifras Sin precedentes Para un periodo Pues ahora sí Que idéntico Las estadísticas Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Indican que durante El mismo lapso Del 2013 Si Guanajuato Registró No más 379 carpetas Por el mismo delito Ahora estamos hablando De mil Más de mil Más Así está La cosa Ahorita A nivel nacional Guanajuato Ocupó El segundo lugar En homicidios Dolosos En la nación Durante los primeros Siete meses Del año No más superado Por Baja California Que ven que en Baja California Ahora se puso bien Bien caliente Allí en los cabos Y toda la baja Así está ahorita La situación Guanajuato Viviendo esta crisis De violencia Adelante China Qué mala onda Así es señores A una reunión importante Y va llegando La Cheyenne La China No chino señor Y hablemos De diez niños Que murieron En un incendio En Chicago Ojo Que van a criticar Que fue el fin de semana Que noticia vieja Es que ocho niños Murieron el día del incendio El noveno murió el lunes Y apenas ya falleció El décimo Señores Diez niños De menores de 17 años Que se encontraban Haciendo una pijamada En su casa señores Entre ellos Amaya de tres meses Ariel de cinco Alan y de tres años Javier Contreras de once Nathan Contreras de trece Giovanni Ayala de diez Víctor Mendoza de dieciséis Entre otros Se encontraban Haciendo una pijamada En lo que es En Chicago Atrás de su casa No saben hasta ahorita El por qué comenzó el incendio Lo único que sí Es que estaban Sin la supervisión De un adulto La mamá había salido ¿Y cómo se quemaría tú? No, todavía no cuéntame ¿Qué tal si hicieron como un tipo Ya ve que hacen sus s'mores O algo así? No sé Los pues los s'mores Que viene siendo El bombón quemado Con galleta y chocolate Agarras tú una galleta Pero estoy hablando Pero de la noticia Aunque todavía no encuentran Las causas del incendio Tienes razón No es que yo lo quiera defender Pero Sí, pues sí Pues la regla ¿Cómo se va a poner a hablar De cómo se hace un ¿Cómo se llama? Un s'more Es que hay gente Que no sabe que es un s'more Porque yo dije s'more A ver, ¿cómo se hace un s'more? Ok, va Bueno, el esmora y le va a decir Pone usted Pues agarrte Pero se puede esperar A que termine chino la noticia Esto es muy crucial No, que adelante No tengo palabras Para explicar el dolor que siento Dijo Marcos Contreras Quien perdió a cuatro De sus hermanos En el incendio de la casa Está bien rico Sí, señores Él, junto con su madre Habían salido Y cuando regresaban Vieron el incendio Del cual Sus hermanos Amigos No pudieron salir ¿Te imaginas, hijo Que tú hayas dejado Y ir a tu hijo a la pijama? Ay, no, ni me digas Ay, ya cállate Mejor voy a dar la receta De los s'mores Ay, compre usted galletas De las graham cracker ¿De las qué? De las graham De las graham Ah, de las que salen De las que salen a mielecita De las que son miel Con canela Las cuadritos De el ojo Ok No, no empieces Con tu trigo gluten free Es como así ya Procheto No puede ser trigo gluten free Porque lo que tiene gluten Es el trigo Ah, bueno Agarra tú de las graham De las graham ¿Cómo se escribe en s'mores? S'mores Vas a comprar De los chocolates Gerchis De los cuadritos Individuales ¿Qué? ¿No son de los grandotes? No, pues puedes comprar Decio y cortarlo Pero uno del tamaño De la galleta Va Vas a poner tú El bombón Malo aviso Bombón Al bombón suculento Un bombón asesino Un bombón muy latino Insaciable Lo pones a quemar Al gusto Agarra la galleta Le pones el chocolate Y le pones el bombón Y lo tapas con otra galleta El calor del bombón Va a rivitir Derretir ¿Eh? Derretir Lo que dije a rivitir El chocolate Y tres pípuras Chulada señor ¿Qué es tres pípuras? Qué bien perrón A ver Se quejó de que yo A un camote Le echaba lechera Y a usted A un bombón ¿Por qué? Así son los flores Siguiente razón Tú no puedes Agarrar un camote Que ya es dulce Yo a mí Me gusta mucho el camote Es de mis comidas favoritas El camote cocido Claro Y yo lo cozo En pura agua Sin ponerle piloncillo Porque el camote Ya es dulce Si tú cozas un camote Que ya es dulce Y todavía le echas piloncillo Que lo estás haciendo Diez veces más dulce Y todavía le echas lechera Oye pues Un coma diabético Hijo Sin piloncillos Está bien Pero con lechera Si está perrón Ya ve Pero sin piloncillo Ellos juntos Ustedes dos se lo comen A mí me encanta el camote Con lechera No Bueno Regreso con Tito Padilla Que también no le hace Nada de gestos Señor Padilla ¿Qué tenemos? Al regresar Al regresar Compañado Todo Lo de la jornada Número 8 Del fútbol mexicano También Grupos de la Champions League Y Holanda El escalón Para los mexicanos Todo esto Al regresar Yo le llevaré El camote Del cerro Compañero Ah por favor Tito Ya que andas en Michoacán Bofón Regresamos Agapito Padilla Mejor conocido Como Tito Aunque se quisiera Llamar Ulises Nació en Michoacán Y es un experto Aún no sabemos Para qué Pero aquí lo tenemos Dando deportes En Otichet Al aire Vámonos a los deportes Agapito No te oigo Traerás tenis Hijo Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre Compañero Vámonos directamente A la información deportiva Antes que nada Feliz inicio de fin de semana Ya tenemos Los grupos En la Champions League Compañero También Los jugadores mexicanos Que han pasado por Holanda Y la jornada número 8 ¿Con qué le gustaría Que el día de hoy Empezáramos Compañero? Tito Padilla Me voy a aventar un titazo Padilla y ahorita O sea Voy a empezar con algo De lo que no es De lo que usted me dijo a mí Ahora voy a cambiar los papeles A ver Voy a hablar Del mejor jugador del mundo En estos momentos Que es Según la FIFA Luka Modric Muchas Sí, claro No sabía Si todo Es que es lo que El Michoacán Compañero Casi la internet No sirve El mejor jugador del mundo Es Luka Modric Le ganó a Salah Y a Cristiano Ronaldo Eran los tres Messi no estuvo nominado Para el jugador De la UEFA Este año Ahora La situación Es que es la siguiente En la ceremonia De premiación Como es costumbre Están los tres nominados Que es Mohamed Salah Cristiano Ronaldo Y Luka Modric Cristiano Ronaldo Supo que él no iba a ganar Porque Se sabe Y no fue Entonces la raza Cristiano Ronaldo Se enojó Y dijo Yo no voy Si yo Como algunos artistas De ciertos premios Si no voy Si no gano No voy Entonces La raza Está viendo mal Que no se haya presentado Presentado Cristiano Ronaldo Su representante Puso el grito en el cielo Aunque Yo voy a dar Mis dos centavos Luka Modric Es un gran mundial Y eso Eso le valió Para ganar El desti Pero yo creo Que se lo voy a llevar Cristiano Ronaldo Así como También creo Que debió estar ahí Que debió estar Messi En vez de Salah También Pero Adelante ¿Quién escoge Por decir Quien va a estar Los técnicos Jugadores Es muy 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 chido Giselle Porque no Es público Técnico Jugador O sea Este premio Es el más leal En pocas palabras Si usted Si usted me está diciendo Que ganó Luka Modric Luka Modric Ganó lo mismo Que ganó Cristiano Ronaldo En el Real Madrid Mas aparte Hizo el mejor mundial Mucho mejor mundial Incluso también Se llevó El mejor también Del mundial ¿No? Tiene un punto Muy interesante Se hubieran dado Premio a Chicharito Ay ya No Eso no te dejamos Hablar en el deporte Si no ¿Qué tiene que ver Chicharito Con lo que estamos hablando Ahorita? Nada que ver De verdad Es muy inoportuno El mejor portero Del mundo Nada más y nada menos Que Keylor Navas El mejor defensa Del mundo Sergio Ramos Este Lo ganó Todo el Real Madrid Tito Padilla Y hablando en conjunto Claro compañero Fuerza Si era Era de leer Esperanza Pero en fin Ni modo Hablando de eso Compañero Pues como quedaron Sergio Ramos Como la traiga Hasta acá Sergio Ramos Como la traiga Yo no dije eso Se metió una estación De radio Vas a ver con tu papá Deja hablarlo Ahorita Adelante Mientras llamar Corto Tottenham Tottenham PSV Andoven E Inter De Milán Ese es el Según el de la muerte Ok Grupo C París Ingolmán Napoli Liverpool Y la Red Star Grupo D Lokomotiv Porto La Schalke Y el Galatasaray Grupo E Bayern de Múnich Benfica Ajax Yolanda Y el Ais Atenas De Atenas Y el de Atenas Y el Riro Es que no se ni De donde Pero se metió Compañero Y el Grupo H Que es el último grupo Juventus Manchester United Valencia Y el Young Boys Compañero Que le parece El Young Boys De Suiza El cual dijiste Que no sabes El Pilsen No sabes donde es El El Victoria El Victoria Pilsen De República Checa Tito De República Checa Yo no sabía Digo lo digo Sinceramente Pero usted piensa Compañero En su Lucidez Futbolística Que sabe muchísimo Grupo B Barcelona Totten PSV Y Inter De Milán Es el grupo De la muerte El grupo De la muerte Tito Padilla El grupo De la muerte El grupo Se tiene también Tres grandes Partidos Allí Que es El Napoli Italia El París Y el Liverpool También está bueno Como quiera Está bueno Muchos Diciéndolo Del Real Madrid Pero bueno Ya no vamos a tocar El tema Porque dicen Compañero Hablando de Europa Y siguiendo Bueno pues Se ha mirado Que es el escalón De los mexicanos El PSV Andoven Desde Tener ahí Héctor Moreno Carlos Altido Maza Rodríguez Guardado Irvin Lozano Bueno pues Ahora llega también Erick Gutiérrez O sea Ya ha sido el trampolín Para muchos mexicanos Para poder estar En el viejo continente ¿Qué le parece compañero? Está bien Ojalá le vaya bien Este muchachito Que sí trae con queso Las tortillas Ahora sí pues Vamos a ver Que nos espera El fin de semana Capito Ahí le va compañero Jornada número 8 Del fútbol mexicano Arranca el día de hoy Con tres partidos Acá En la tierra más hermosa Y el estado más medio De México Michoacán Arranca el monarca En Morelia Recibirá a gallos blancos Puebla se medirá A rayos de Monterrey Y cierra la jornada Del día de hoy viernes Son los cintas de Tijuana Recibiendo a los rayos Del Nicax El día de mañana Cruz Azul se medirá A tiburones León le hará los honores A pumas Tigres se medirá A zorros del Atlas Y cierra la jornada Del sábado Chivas recibiendo A los cruces del Pachuca El día domingo Guerra del bien y el mal Cielo contra el infierno Y a los rojos del Toluca Recibirá a Santos Y cierra la jornada Número 8 Lobos Gua Recibiendo a las águilas Poderosísimas Del América ¿Qué le parece compañero? Tito Padilla Así está la situación Que siga pasándosela bonito Saludos a toda su familia Por allá en Michoacán Tito Padilla Muchas gracias compañero De su parte A mi padre A mi madre A mis hermanas Y a mi hermana Y a mi hija Que anda conmigo La Juno No me dejaron venir solo Para que sempan Que no tengo nada ¿Ok? Para que no... Me mancharon a la Juno Ah se le jareta Las tías Son como que era Vete con tus primas Tito Padilla Siete cuantos Tenemos en el espacio Tito Padilla Deportes En Instagram Facebook También en Twitter Bastante información deportiva Compártanle Y dejar que le dé Like a las páginas Yo no voy Me borró mi espacio Me desapareció Quien dijo Boga Deportes Tito Padilla Venga Capito Venga Gracias Tito Al regresar Don Cheto Shakira criticada Porque ya no habla español Aseguran que podría estar embarazada Además Lorenzo Méndez Deja la original O lo sacan Le tengo la información Y discriminado Larry Hernández Por hablar español Le platico al regresar Bueno Suégano Suégano Sí Ahorita le digo ¿Por qué no voy a la casa? Le habla el papá de Giselle Ahí está ¿Me habla? Sí Oiga ¿Ya yo a su hija? ¿Yo qué dice? Bueno No, no es cierto No hay nadie aquí Don Cheto al aire El compas ahí Echando chisme Perdón En los espectáculos Al aire ¿Qué canción es esa? No, ya no vamos a pelear aquí Siento que estoy en un videojuego Sí No, no, no Vamos a pelear aquí A la pariente de Tuntunque Por favor ya Sí, ya No produzcas, eh Tú, pera ¡Señores! ¡Buenos días! ¡Vamos a los espectáculos! Muy buenos días En este viernes de Despeinada Peluquina Hay mucha información En los espectáculos Y quiero comenzar con Shakira Quien ustedes saben Que su segundo concierto En Los Ángeles Lo canceló Que porque se sentía mala Que porque tenía un virus ahí Que la había tumbado Shakira está malona Dice que durmió 10 horas Y que se siente mejor Pero quiero que escuchemos el audio Usted tradúzcalo Porque solo habla en inglés Y después hablamos De cómo le dieron duro por esto Escúchenla Hola 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 Estoy sentiendo mucho mejor Hoy Sabes, ayer Estaba completamente No Pero dormí 10 horas Y estoy sentiendo casi como nuevo Y mañana Estaré pronto Para Anaheim Y espero verte En el tercero En Los Ángeles ¿Ok? Muchas gracias por entender Gracias por entender Nos vemos en Anaheim Don Cheto No sabe No sabe Cómo la han criticado Tan duro Por este video Porque Entre el 60 y 70% De la gente Que pagó los boletos Para ir a los conciertos De Shakira Por lo menos en California Son Gente de habla hispana Si tiene fans gringos Si es una cantante internacional Pero La mayoría de sus fans Y más en locaciones Como esta Son Gente que habla español Entonces Lo menos que hubiera hecho Es grabarlo dos veces Y grabarlo en español O en inglés Entonces la gente Le está diciendo Que qué payasa Porque nada más Lo hace en inglés ¿Usted qué opina señor? Yo digo que Está en Estados Unidos Yo tengo sentimientos Ok Pero en Estados Unidos No es un país Donde solo se habla en inglés Si pues Si lo vemos de esa forma Pues si Pero es que Don Cheto No quedas bien ya Con nadie en las redes Si lo pones en español Yo creo que debías Que lo hagan español Inglés Por eso Yo creo que si lo hubiera hecho En los dos idiomas Todo el mundo Lo hubiera quedado contento Pero no le embonó a nadie Porque lo hizo solamente En inglés Además Don Cheto Están diciendo Que en el primer concierto Traía una pancita Chistosa No sabemos Si se le atoró por ahí Un taco que se comió O andaba en sus días Si le dieron una pupusa Si le dieron una arepa O qué pasó O andaba en sus días Pero traía una pancita Chistosona Que mucha gente Está suponiendo Que quizá Está esperando Shakira Su tercer chamaco Ay pero nomás Las ves un poquito inflamadas Y ya todo el mundo Te quieren embarazar No manches Pues a todas las mujeres Nos pasa baby Bueno pues yo nada más Estoy repitiendo Lo que una comadrita Bocapeadosa Que la vio en el primer concierto Estaba diciendo Que ella la vio rara Y que a mí me parece Que para cancelar Un día u otro Quizá Tuvo alguna complicación Y por eso ¿Crees que sean asquitos? Bueno pues Trae vasquitos Oh ti piqué Como quiera Se dejó calagreña macizo Mi compa Pues los hacen bonitos Miren Cheto Si yo tuviera piqué Tendría un regimiento No una más dos Eh Todo un equipo de fútbol Miren Vamos con el siguiente Como conejo Ok y hablando justamente De ese tema Que al rato Me gustaría quizá Que usted se produjera Una encuesta de esas Que suele hacer A quien le ocurrió Un problema similar O comparable Le voy a comentar Porque es a Larry Hernández Fue un restaurante Aquí en la ciudad De Los Ángeles Y uno de los comensales Le pidió Que no hablara español Escuche primero Lo que sucedió Yo puedo hablar español Onde quiera que yo esté Yo también No hablara español No hablara español Pero por qué no No si quiero ver el video Ahí está el video El del que venden cosas Poncha Poncha Pero no ríe que esto Parece falso A ver presta para acá Ahí está No señores falso Pero por qué piensan esto Larry Hernández ya no está de moda Larry Hernández ya no llena Donde canta Si es que todavía Se presenta a cantar Y tiene su reality Su reality de show De TV Muy exitoso Pero de cantando A lo mejor es chisme ¿Para qué hablen de él? Otro Lupillo Rivera Así es Y Hablándole por lo claro Aclaro que eso Lo acaba de decir Eso lo acaba de decir Quiero saber Quien dijo El gringo A ver Escucha Es falso Es falso Un vato Un vato que se queja De que eso es No dice Ta 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 Te dice de otra forma Bueno Yo nada más estoy Yo nada más estoy compartiendo Lo que dijo Larry Y después Larry Subió esta explicación Que quiero que escuchemos A ver Saben que no me había pasado a mi De que en este país He visto por otras Personas En videos Donde se me diga Que no puedo hablar español Y hace poco me tocó Pues vivirlo Que estamos en Estados Unidos Que no hablar español Me enojé tanto Que lo grabé Pero no quiero entrar En controversia y subirlo Tengo que pensarla muy bien Pero lo voy a meditar Lo voy a pensar Pero que triste no A estas alturas Que haya personas Que digan Estás en Estados Unidos No hablar español ¿Cómo ve Don Cheto? ¿Cómo ve? La verdad yo Mira Yo no sé si sea verdad o no Porque yo no soy Experto En ver si un video Es falso o no O notarle la voz A una persona O otra Yo nada más creo que Esto que subió Larry Sea verdad o no sea verdad Le ha pasado a mucha gente En Estados Unidos Don Cheto Los gringos Los gringos cada vez Se quejan más De que uno Habla español Y ellos no saben Si uno viene de visita Ellos no saben Si uno está aquí No más de paso El turismo también Es algo importantísimo Para un país como este Pero no Rick Loose fake to me Es fake Bueno Bueno pues Aquí miren Don Perito Y doña experta En grafología Y en audios Se me hace muy raro Una cosa de ti Sí señor Que caigas por cualquier Cosita que veas A ver Te tengo yo En un nivel De entendimiento Y de sentido común Que puedas tú ser Capaz de captar Una cosa real De una falsa Y no veo Como no ves aquí Que este video Lo más probable Es que sea más falso Que verdadero Aunque El beneficio de la duda Yo lo tengo Yo lo tengo No no Usted no le está dando El beneficio de la duda Usted está diciendo Que es falso Claro Yo dijeron No 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 bueno Por eso Eso no es el beneficio De la duda A mí A mí A Don Cheto A mí Aquí A mí No a mis compañeros Ni a la estación A mí se me hace que es falso A mí también Por eso Entonces Entonces Don Cheto y Chino Don Cheto y Chino No le están dando El beneficio de la duda Yo Si le estoy dando El beneficio de la duda Es que ¿Por qué va a jugar con eso? Vámonos derecho Yo Para mí es falso Para mí es falso Para ti Claro no Yo le estoy dando El beneficio de la duda Para ti Yo le voy a dar El beneficio de la duda No 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 ¿Por qué va a jugar con eso? No señor Lo apoya porque Larry Hernández le manda Sus salsas del baleado Cada mes Ay señor Esas salsas cuestan Cinco dólares Por favor No 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 Yo no tengo por qué quedar Bien con Larry Y con nadie De hecho No me invitaron A la boda La miranda Andiquera Con cámaras Yejón Créeme Que ya lo hubiera Haber sacado Hace años Ahí Dome Bueno Eso es Eso es lo que sacó Larry Yo lo único Que quiero decir Es Sea verdadero Falso O no Esto que acaba de mostrar El compa Larry Le ha pasado a mucha gente En este país No 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 Al rato me gustaría Que hiciéramos una encuesta Para ver si a la gente Le ha pasado Deberíamos Don Cheto No Porque justamente Mucha gente Mucha gente está hablando De esta situación Como la que pasó con Shakira De que hay gente Que no quiere que hablen En inglés Y hay mucha gente también Que dice Estamos en Estados Unidos Como usted lo acaba de decir No Si es una controversia Aunque usted crea que no 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 Lo que está en su cabeza No es Lo que pasa en el mundo Y en el universo Después Otro día Que no tenga que ver Con el video del Larry Lo hacemos Hoy no Bueno Porque no vamos a andar Aquí agarrando De un video Que el todo Está todo hasta rayado No 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 Mira Es más fácil Que ese video Sea falso Que verdadero Es más fácil ¿Por qué? Porque no se ve nada Todo está Cubierto con un gis Ahí que le rayaron Pero que tal Por la privacidad De la persona Y las demandas No al contrario Quieres que vean Al vato Que está diciendo Ese ijali Para que la gente Lo conozca No sé Me extraña Señores Yo estoy dando En estos momentos El beneficio de la duda Yo la verdad No puedo opinar al respecto Yo lo único que digo Es que esa situación Le está pasando A mucha gente Vamos a hacer una cosa Si tú quieres hacer Una encuesta de esto Que el público opine Si es verdadero o falso Claro Por supuesto Así si hacemos Es más falso Que la nariz de esa Ahí por favor Digo Ay chino Es más falso Que tus nalgas Y que tu abdomen Perdón Perdón pero Si alguien aquí es Sin el conde Eres Tina Turner La gente iba a pensar Que me pereza Señor Señor Usted sabe Que si a mí me ofenden You gonna fight back Okay Al rato hacemos El Jali Al rato Síganme en mis redes sociales No 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 Faltan un minuto Faltan dos minutos Y falta lo de la Royal Lo de la Lorenzo Mendes Don Cheto En diciembre En diciembre Se va de la original Vandalibón Se va de la original Después de ocho años De permanecer ahí Tenía un contrato Por diez años Que al parecer Lo van a caducar Dos años antes Don Cheto Y es que Lo que dicen Hay dos cosas Por un lado Lorenzo dice Que él quiere ya Emprender su vuelo Como solista Pero por otro Por otro lado La gente de la agrupación Está diciendo Que es irrespetuoso Que no respeta La envergadura de la banda Y que además Está siendo irresponsable En últimas presentaciones Porque se cree mucho Porque él es el que tiene El foco de los medios Y además Llega a veces Sin uniforme A veces Tarde Y a veces incluso Con aliento alcohólico Eso es lo que está diciendo La gente de la misma agrupación No son palabras mías Tito Digo Te digo lo que yo sepa Sí Ok A la gente de la banda No le gustaba Que él estuviera En boca Tanto tiempo Y de hecho Si tú Checas Lleno de chismes Y escándalos Él lo había dicho Algunas veces Hasta mis compañeros Están hasta enojados conmigo Sí Entonces aquí Yo no te puedo decir Quién sabe Si se salió O lo salieron Lo que te puedo decir Es que las dos cosas Aquí sí hay Un fiti fiti Porque por un lado Dicen Ok Yo canto en esta banda Pero toda La Toda La Donde nos presentamos Van a verme a mí Para entrevistarme Por mi noviazgo Que tengo con Chiquis Y por mi ex Y por otro Los de la banda A lo mejor él dijo Voy a aprovechar esto Y me salgo de solista Y todo para mí Claro Y por otro lado Los de la banda Ya sabes que Ya no queremos aquí No queremos ser Controversia Y también yo Como un daño de la banda Digo Yo quiero que a mi banda La vean como una banda De música Que tiene temas nuevos afuera Y no como un puro vato Que canta allí Que está en chismes En boca de todos Bueno Vamos a ver que sucede Nomás le quiero recordar a Lorenzo Que la mayoría de los que se han salido De las bandas Después como solistas No pegan Sí, soy Zayde En mis redes sociales En Instagram, Twitter, Snapchat Facebook Ahí los espero Vamos a hacer la encuesta del día ¿De la...? Ahorita le doy Dale, sí, pues Don Cheto La mayoría de las encuestas Sirven para sacar porcentajes Nos hacen ver la realidad Y nos ubican En el lugar exacto De las cosas Esta encuesta Por lo contrario No sirve de nada A nadie sacará de su duda Y solo la hacemos Porque no hay nada mejor De que hablar La encuesta piratona Con Don Cheto al aire Oiga, señores ¡Al aire! Bueno, pues ya quedamos En una cosa Vamos a hacer esto Rapidito, señores Ok Sabéis, nos dicen En el segmento de espectáculos Que el amigo Larry Hernández Este, fue víctima De un racismo De idioma De lenguaje Ya que hablando español No sé Si en un restaurante O donde No estoy muy seguro Un vato se les acerca Y les dice Que no hablen español Quiero, por favor Que me hagan un parillo aquí Un parillo ahí, chiquillo Escuchen el audio Y la pregunta es ¿Usted cree que sea real? O que sea Truqueado Este Suceso Este caso ¡Vámonos! Yo puedo hablar español Onde quiera que usted Yo también soy No hablo español No hablo español No hablo español No hablo español Muchos a muchos Y yo le doy el beneficio De la duda Porque yo Evidentemente Larry es una persona Que vive de reality show Que él sabe exactamente Cómo se mueven los hilos De esta industria Pero Pues yo le doy el beneficio De la duda Porque a mucha gente Le ha pasado este tipo de casos ¿Qué parte exactamente Del video Lo hace usted pensar Que si esto Vamos a escucharlo una vez más Y ahorita te digo Por qué Ok El señor El señor gringo Según yo lo entendí Está haciendo el ta 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 Diciendo que así se escucha El español Se escuchan exactamente ¿Cómo le va a hacer De otra forma Si él no sabe las palabras En español? Te digo mi opinión Ahorita te digo mi opinión Vamos a seguir escuchando Otra vez Ponle Si eso Fuera real Larry Hernández No le contesta Con la calma Que le contestó Mi compa Ni él Ni los que están allí Pero acuérdese Que tuvo problemas legales Esa es una burla bien Un, dos ¿Por qué no saca La cara del vato Que le dijo eso? Si lo que quieres tú Cuando grabas Alguien que es un racista Es que el mundo lo vea O me equivoco Claro Ahora A lo mejor no es necesario A lo mejor no Todos piensan igual que yo Y eso es muy válido Vamos a seguir Vamos a ponerlo otra vez Por favor A ver Yo puedo hablar español Onde quiera que yo Yo también soy No hablo español No hablo español No hablo español No hablo español Pero por qué no A mí yo digo que no es real Y vaya que yo estimo Al señor Larry Hernández Y todo A mí no me parece irreal A lo mejor viendo el video Sin la marca De que le puso él Tapando la Y viendo sus expresiones La marca no se la puso El don Cheto La marca la subió Una página Que está sacando En exclusiva Lo que le pasó a Larry Porque Larry compartió De que le pasó Esta cuestión de racismo Y que no sabe Si compartir el video Bueno Entonces lo voy a decir Como es Para mí es falso Hasta no ver el video Sin la marca que tiene Que está todo borrado Para la gente que lo quiere ver Hasta no ver la expresión Del vato y todo Ya puede juzgar Le mando un beso A mi comadre Chamonix Porque ella tiene Es exclusiva en su página Así como está Basándome en el audio Para mí Y no tiene nada de malo Que yo diga Que para mí se me hace fake No tiene tampoco nada de malo No estoy en contra de nadie Es mi opinión Es mi opinión Acerca de algo Que se hizo público Ok Para mí es falso Bueno Número en cabina Es el uno No, no, no ¿Cuál número en cabina? ¿A ti qué opinas tú? Ah, es que quería No va a opinar la gente Sí, también va a opinar la gente Pero vamos pues nosotros Bueno El número en cabina Primero 1-866-446-6653 Don Chito Yo pienso Que Estoy entre sí Y no Pero yo voy a ir Que no es falso Uno No, porque aparte Hay una cosa Que yo ahorita No les quiero decir ahorita Pero al final Les voy a decir Por qué Creo que es falso ¿Sabe por qué yo pienso Que a lo mejor Él no reaccionó Como el Larry Que ustedes están diciendo Que a lo mejor Hubiera asaltado Lo que sea Porque él ya tuvo Problemas legales Estuvo encargado Bien, está en Provención Buen punto Entonces Él no puede arriesgarse De esa manera Aparte Pues está yendo bien Creo que después De todo lo que pasó Él ya ha meditado En que ya no puede ser El Larry Que era antes Muy bien Además Larry Está sobrio En estos momentos Don Chito Está muy acercado A Dios Sí, qué bueno Por favor A mí me gusta Que me quiten A mí A mí verás Cómo me encanta Es mi deporte Favorito ¿Cuál? Que la gente Me haga cambiar De opinión Señor A mí me gusta Que me hagan Cambiar de opinión Con fundamentos Como el que está Diciendo la señorita Muy bien Muy bien A mí me gusta mucho eso Es mi deporte favorito Que me hagan cambiar De opinión Con fundamentos Y eso es un buen Fundamento que tienes tú Chino Gracias señor Falsísimo señor Vamos a las llamadas Telefónicas Pero antes de eso Ah bueno Primero ¿Por qué crees tú Que es fake? Porque igual Está muy tranquilo No señor Conociendo a Larry Hernández como ese Aunque digan Que va a la iglesia Y que está sobrio Tú Yo si a mí Un vato me habla Me quiere hablar Que no Me quiere prohibir Que hablen español Te enojas Te da coraje Y siendo Larry Hernández Y queriendo sacar provecho Y grabándolo Para hacer pedo al aire Ah con justa razón Larry Hernández Aventaría Todo por la casa Como dice Todo ahí Buche Nana Y de malas palabras Y demás Ay ahora está muy tranquilito Fals Don Cheto En mi caso Yo le voy a dar El beneficio de la duda Por dos casos Si ponemos en una balanza Efectivamente Mi bebé tiene razón Larry Hernández Está en probation Acaba de pasar Por un problema legal Está acercado a Dios Ha dejado el alcohol Y por otro lado Larry es un hombre Que conoce perfectamente Los hilos Y cómo se maneja Esta industria Es un hombre De reality show Y además Lo único que a mí Me queda la duda Es ¿Por qué tenía grabado El celular Como si supiera Que esto iba a pasar? Esa es la única razón Por la que me hace dudar Pero yo le doy el beneficio De la duda Porque es un caso Y es una situación Que a mucha gente Le está pasando Todos los días En este país Correcto Regresamos Con algunas Ya otras llamaditas De este caso Este Usted cree que Basado en el audio Que va a escuchar A continuación Es falso O es real Lo que dice Larry Hernández Que sufrió Racismo De lenguaje Adelante 818 818 520 1055 Esto es falso O creen verdad En el video De Larry Hernández Rezamos La encuesta piratona Con Don Cheto al aire Vota Participa Opina Llama Que al cabo Los resultados No le servirán De nada A nadie La encuesta piratona Con Don Cheto Al aire Oiga familia Buenos días Real o falso Este audio De Larry Hernández Lo volvemos a escuchar Por favor ¿Usted qué opina? Yo puedo hablar español Donde quiera Yo también Yo puedo hablar español Donde quiera Don't speak Spanish ¿Por qué nada? I don't know Rick It looks like to me Oiga ¿Qué opina el público? Señor Voy con el amigo Rafael Lina número uno Rafael Basándote Sin ver el video Solo en el audio ¿Es real o es falso? Yo digo que esa es real Don Cheto ¿Por qué viejón? Porque simplemente Hay que ver Cómo llegó la persona Llegó tranquilamente Ajá A la vez miedoso O sea Lo agarró Pues así Desaprevenido A la prevenida Ojo Estamos basándonos Y lo repito Solamente En un audio Sí Sin ver el video Porque aparte Aunque ya vi yo el video No se ve nada Se ve un poco De un audífono De esos blancos De Apple Y unos tenis El único que se ve Bueno Voy con José Luis Desde Guanajuato Amigo José Luis Real o falso Este Basándose en el puro audio ¿Por qué viejón? Porque como lo acaban de mencionar Larry Está manejando su imagen A través de los realities Ajá Ok Ahí está el amigo José Luis Voy con María De Los Ángeles María Buenos días Buenos días ¿Real o falso? Yo pienso que es real ¿Por qué? Porque Larry Ya ha cambiado demasiado Él era muy acelerado Y con todo lo que le ha pasado Yo lo he visto últimamente Y ahorita Se porta totalmente diferente Diferente Aunque resulte Ella no contesta Ok Bien María Buen Buen punto Voy con Ángel ¿El de Santa Bárbara Real o falso Ángel? Yo digo que es real ¿Por qué viejón? Pues la razón es porque Yo a mí me pasó Como dices ahí Nos ha pasado a muchos Horta que está el presidente El Trumpas Ajá Y mi esposa Que es la más fuerte De carácter Fue la que Fue la más calmada Al reaccionar En esa situación Es que también También Don Cho Tú sabes lo que me pone a pensar Que uno puede decir Ay te enojas Y todo eso Pero yo pienso que también El shock de que alguien Te ataque Tú no sabes En ese momento Que te agarran de bajada Y te pones a pensar ¿Está hablando en serio? Puede ser Por eso a mí me gustó Lo que dijiste De que él ya está En otro canal En otro canal Y eso es muy Eso es muy aceptable Ojo Yo sigo diciendo Que para mí A mí el audio Se me hace falso El audio Si veo el video Sin editar A lo mejor veo Los gestos de las personas Y digo Ah mira A lo mejor Creo que sí es real Ajá Este Pero a mí Así de entrada A mí Y no los con afán De ofender a nadie ¿Verdad? Sí A mí se me hace Que es un ¿Cómo se llama? Un setup Que alguien lo hizo Que está planeado Que está planeado Está planeado Que está planeado Ahora Hay una situación Y les quiero decir La realidad ¿Por qué creo que el video Que el audio es falso? Ajá No se las quería decir Hasta el final Y con esto Primero les digo Cómo quedaron la encuesta Y después les digo Por qué Creo que el audio es falso Ok 85% dijo que es falso 15% que es real No manche En la encuesta De las redes sociales Hasta ahorita Ajá Aquí es donde yo agarré Que el audio es falso Ponle por favor Play Ahí Otra vez Pónmelo desde el empiezo Escúchenme Ahí está Otra vez Ponlo Y una vez más Escuchen este pedacito Ahí ¿Por qué es falso? ¿Por qué? Porque es el chino No lo hiciste Y regresamos con Viernes Peliculero Llame para recomendar Una serie Una película Lo que usted quiera Al 1-866-446-6653 O al 818-520-1055 Don Cheto Don Cheto Cheto Golden Major Se complace en presentar las películas, series, videohomes y alguna que otra telenovela Que han marcado vidas Llenando salas y ganando premios Aunque muchas, solo las encuentras piratas Recomiende que podemos ver este viernes de cine Con Don Cheto al aire Esto es Viernes Peliculero Recomiendo una película, una serie o lo que le dé ¡Su bomba gana! Así nomás quedó, señores Van a recomendar algo bonito Sí, señor Venga, ¿quién empieza? Primero vamos a los números de teléfono, ¿va? 818-520 818-1055 Te da un tip así de radio No hables cuando te estés estirando Porque te oyes 818-520-1055 Eh, nomás a modo de tip, ¿ok? Uy, perdón No, me postamiento 818-520 Pues me dio un tirón No, sí pues, hombre Pues, o sea, diga y luego se estira También Cuando regaño al chino Hasta palomitas sacas Usted cuando tose ¿Qué le dice algo? Pues, ey, ey Yo no puedo evitarlo Tú sí ¡Adelante! ¡Home! Bueno, ya puedo hablar ¿Por qué? Díganlo, ¿no? 1-866-446-6653 Y por eso estoy así Por casado Porque estoy casado Por estar amargado Ya vi Ahora sí venga Don Chetón Quiero recomendar El señor Ávila Empezó la cuarta temporada Ya la recomendó Ya la recomendó Ya se llenar No, no, sí, por eso Ya la recomendó hace mucho Pero ya empezó la cuarta temporada A mí que no vio nada En la tercera tú te quedabas ¿De qué va a pasar? ¿Va a seguir? Pues ya comenzó la cuarta temporada Por cierto Que es la última Exacto Y cada lunes A las diez y media de la noche Es un nuevo capítulo Ya van ahorita Cinco capítulos De la nueva temporada La número cuatro Pero cada lunes Sale un nuevo capítulo De la última temporada Van cinco Revientaselos en HBO Ya dijiste lo mismo Cuatro veces Nomás revientaselos en HBO Ok, en HBO Pero tienes que tener Pues cuenta de HBO No, mire Baje Boobie Box Es gratis Para Android Para iPhone Ah, se ve re feo No, señor ¿Qué va a recomendar, señorita? Tiene todo y gratis Eh, en mi Fire Stick Encontré una de disque miedo Pues está chida Está palomera, señor No es tanto de terror Como yo pensé que iba a ser Pero como es basada en cosas En, en ¿Cómo dicen? Relatos Reales Reales Ajá Se llama The Crucifixion Y se trata de una monjita Que murió Cuando le estaban haciendo Un exorcismo Entonces una periodista Se va a Europa Donde sucedió todo eso Y mientras hace Su reporte O lo que sea Su investigación Pues le empiezan A pasar cosas Para averiguar Lo que sucedió Esta la vi Porque muy pronto Va a salir otra De terror Que se llama The Nun O la de la monja Ay, que se ve Que está perrísima Vamos a ir No sabe que buena serie Es una película Policíaca Don Cheto Que se llama Seven Seconds Es una película Es una serie Que está en Netflix Que habla de racismo Habla de como Los policías Acá en Estados Unidos También son corruptos También entran A la droga Al narcotráfico Y como entre ellos mismos Echan carrilla Por ser latinos Afroamericanos O de otra raza Y como la pasan Haciéndose la vida imposible Y acostándose Unos con otros Es lo que pasa Dentro de un De un centro De policías Donde Los trapitos al sol Están muy cañones ¿Cómo se llama? Se llama Seven Seconds Don Cheto ¿Dónde la pueden ver? En Netflix Netflix La protagonista Es la jefa de policía Que es una afroamericana Don Cheto Que por cierto Es alcohólica Y ya se ha acostado Con más de la mitad Del cuartel Don Cheto Imagínese Vámonos Ok Como que si la he visto Ahí de pasón Está muy buena Don Cheto Muy bueno La verdad Se la recomiendo Seven Seconds ¿Usted tiene una Que recomendación? Nora no tengo nada ¡Señor! Hijos de... El mirado a los ojos Ándele pues Síganle Síganle Pero no se preocupen Porque ahorita Los redescuchos Van a dar su película Y usted las va a hablar Hablándolo No va a tener Tengo una Pero no la quiero recomendar Porque son de esas Es que Ahorita les digo No digo nada señor No la quiero recomendar Pero sí la recomiendo Pero no la quiero recomendar Porque siento Que va a haber mucha raza Que no le va a aguantar Dos capítulos Y luego para la otra semana Los voy a tener Diciéndome Que qué cosa tan fea Les recomendé ¿Cuál a ver? Se llama Shark Objects Shark Objects Ahora Quiero decirles una cosa Que acepté Sus recomendaciones Y me aventé La serie de Ozark ¿Ok? ¿Y qué le pareció? La entona Pero sí buena Está buena Pero la sentí La entona Sí está lenta En esas cosas Me faltaron detalles De cómo lavaba el dinero Este Más Eran cinco millones Y si se me faltó Saber Don Chito El día que Usted me llegue Y me diga que vio La Casa de las Flores Voy a decir que aceptó Mi recomendación No señor Eso nunca va a No voy a velar No voy a velar Nos va a recomendar Hoy Vea Hace poco vi una Que se llama Safe S-A-F-E Como de seguro No sé si ya la han Recomendado Pero Pero eso está muy buena Sale el actor Que salió en Dexter Oh el vato de ese Michael T. Hall Ajá Eso se trata De que Este es un Un personaje Que está viudo Su mujer se murió Queda su hija Pero la trama es de que Al morir su esposa Deja Deja unos Unos secretos Regados Entre Entre sus amigos De la secundaria Ok Y se muere Un amigo De la De la hija De él Entonces Están haciendo Investigando En realidad Que es lo que Que es lo que Entonces Como de eso De policiaca Pues más o menos Misterio Algo así Algo así Son las que me Coachalangan a mí Las de asesinatos Y ese Me coachalangan a mí A poco La voy a La voy a La voy a Checar bien Mañana tengo quebrada Esta semana no trabajo Se llama Safe Está en Netflix Esa ¿Verdad? A ver déjela Anotó Ok Safe Como Safe Como Safe Este En Netflix Ok Les puedo recomendar algo No que no No es que no puedo No quiero recomendar Ya recomiende Porque voy con Este El amigo Cristian Línea número 3 Buenos días Cristian ¿Cuál va a recomendar Viejón? La de Le voy a recomendar Dos ¿Cuál? La de Una El ecualizador La dos La dos No la he visto Nomás la uno No he visto La de Qualizer uno Nomás la dos No está buena La dos Si está Está buena Está de acción Ya ve que Dense Washington No es garantía Si No No Pues mi compadre Dense Mi compadre ¿Qué te pudo decir De él? Pues el bautizo A Brian Mi compadre Dense Washington Y la otra Y la otra Home Alone With My Step Dad No Es un churrototototote Es donde la podemos ver La de Home Alone Prohibido Cualquier sitio prohibido Cualquier sitio prohibido Ah bueno Home Alone With My Step Dad Ah no Esa es No 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 Esa es Es colorada No se crea Es colorada No se hagan caso Es igual No le hagan caso Es igual Esa es colorada La googlea Y salió una colorada Esa no se va a recomendar A ver Váyase a Paul How No se va No se vayan a esas cosas No recomienden eso Tengo una Pero no se las quiero recomendar Ah ya Recomiendela Pues que no ya recomiendo una Ustedes saben ¿Cuándo les he fallado? Siempre No No sean malos Nunca les he fallado La gente sabe que nunca les he fallado Pues ahí estuvieron dando lata Recomendándome en el canal Allá Cuando yo trabajo en la tele Recomendándome una que se llama Char Char Objects A ver Objetos ¿Cómo es Char? Filosos Filosos Y ahí estoy viéndola la huella Ahí estoy viendo el pedacera Pedacera Nomás son ocho episodios ¿Ok? Escuchen por favor Pueden dejar sus teléfonos los tres Y ponerme atención Estoy googleando Pues de la ¿Estoy viendo la de Char? ¿Me estoy poniendo atención señor? Ok Entonces La vidi yo Char Oye En HBO La vidi La vidi Si a usted le gusta el cine Se las voy a recomendar Pero 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 con una Con dis ¿Cómo se llama? ¿Condición? No Un disclaimer Un disclaimer Si usted es de la raza Que le gusta ver algo Que lo entretenga Luego Luego Que pase algo Luego Luego Y que Le da huevonada Escuchar los diálogos No la vaya a ver Por favor Ah entonces Está hecho para mí Porque no Tú no la vas a ver ¿Verdad? No Ah señor Tampoco es chino La va a ver Saiz sí Porque a Saiz sí Le gusta otra cosa ¿Cómo qué? Que los diálogos La posición de la cámara La fotografía Las actuaciones De Amy Adams Por supuesto Amy Adams Es una gran actriz Ganó muchos premios Esta serie Esta serie trata De lo siguiente Esta es una morra Que tiene ciertos problemas Ella Se fue a vivir A una ciudad Pero ella es de un pueblo Muy pequeño Muy 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 pequeñito Ajá Y ella Es periodista Y su patrón Ya le dice ¿Sabes qué? Allá Hay un pueblo Que se llama Wingap Que se grabó Aquí en California Este Y se Se perdió una Encontraron muerta No Se perdió una niña Una joven Nada Una jovencita Sí Y ella le dice Y ve Ve porque esta noticia No la está sacando Ni otro periódico Corre No es que yo no quiero ir Porque es que yo soy de allí Y la verdad Ando pelea con mi jefa Me vine huyendo del rancho Corre porque es una noticiona Y que tiene Pues ve y saluda a tu mamá Y a tu trabajo Porque hace tiempo Hace unos meses atrás Estrangularon a una Entonces ya está la segunda Y puede ser que sea una cosa De un asesino en serie Corre Entonces ella va Ahí ve y su mamá Su mamá es la más rica del rancho Tiene una Granja de puercos Entonces ella empieza Como a modo periodístico Investigar Quién pudo haber matado A la primera Y quién Dijo Qué pasó con la segunda Pues un día Aparece la Aparece el cadáver De la segunda chica De la segunda muchacha La segunda muchachita Y empiezan señores Empieza la investigación Y cosas Personales de ella De cosas De por qué se fue Del pueblo Cuáles son sus traumas Y es difícil de ver Muy buenas actuaciones Y todo lo que quiera Es difícil de ver Pero créame una cosa Si usted aguantara Los ocho capítulos De cincuenta y cinco minutos Cada uno El final Está de que ira Se te destraba Las quijadas El final de la serie Si tienes que cargar Un costalito O costarriba Mucho tiempo Pero el final Es Vale la pena Y se te cae La boca de la impresión Maybe No yo mejor voy a ver Home Alone with my Nada más encontré Home Alone with my stepbrother Y Home Alone with my ravi Pues ve ese Ve ese Ve ese No Velo Velo Es momento De ponernos sensibles Y escuchar Las necesidades De la gente Es que no me alcanza Para la silla de ruedas De mi mamá No pues es que Le tengo que cambiar De llantas a la troca Es que a mi hermana Le urge ponerse unas boobies Complétenme para pagarle Al abogado Necesidad Con necesidad Con don Crieto Al aire Necesidad 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 Oiga familia Buenos días Una hora más De programa Me acompaña Me acompaña La bella Giselle Bravo ¡Feliz beviernes a todos! Me acompaña Señor Seguir García Solís Besos A pasarla de agasajo Ay baby Qué bonito Me acompaña El Ozuna De Trescoco Él es El Chino Si tu marido No te quiere Quiere Baby Mejor tú Dale banda ¿Por qué? Porque está No le hagas así Baby Así que la estira Y tu marido No te quiere Quiere Baby Así no Para dar el ponche Se cantaron Oye Soy yo Estás en un calor No Ya Ingeniero Ingeniero Por favor Deje de estar allá Ponga el ventilador Prendido Tengo la línea telefónica Mi amigo Javier Desde la bonita ciudad De Pan del California Que tiene una necesidad Ay Se me despenca El corazón ¿Por qué se le despenca Si todavía no saben Ni qué onda? Pero ya casi Vamos a saber ahorita Deja todo mi corazón ¿Cómo está Javier? Bien Don Cheto Gracias Que entró mi llamada Qué bueno Que entró su llamada A vivo Javier Por ahí nos dijo Un pajarito Que usted ahorita Este No la anda La anda bien Pero Porque tuvo Una situación Bozora Así que muy Desagradable Hace algún tiempo Platíquenos por favor Javier Mire Don Cheto Marzo Pasado El año pasado Y ya Quedé paralizado Por cuatro meses Y ya En ese tiempo Varios amigos Que no contaba Con ellos Aparecieron en mi hogar Y me ayudaron Con esto Con otro Y ya Usted sabe Un día Que usted va a trabajar Hasta casa Imagínese Cuatro meses Y ahora Que ya Dios me regresó Para atrás Mi habilidad Mi cara Todo Puedo caminar Y ya Ando trabajando Y haciendo Lo que puedo Y a Yo vendo En la calle Con mi esposa Vendes cositas Vendes cositas en la calle ¿Qué tipo de cosas Vendes tú Para sobrevivir Javier? En una fábrica Voy llevando torpeas Perdón que no lo entendí ¿Pero qué le pasó? Un stroke Un stroke Redami No, no, re Es de A ver Escuche A ver Derrame No, no, re De D, de D, de D, de D, de Tengo tanto mío Un redami Derrame ¿Qué es esperación? Ya señor Ya no Recuerdo A ver Hace un año Usted dio este redami ¿Verdad? Celebrante Y quedaste Paralizado de la cara Y también del cuerpo Solo mitad Cruzado Pero Don Cheto Una vez yo Pidí para el Señor Y me Me desdobré Todo para atrás Para julio Del año pasado Son personas Que me conocieron Que no me miraron Dicen que son Puras mentiras Que nunca tuve nada Y Pues Parte de mi familia No me creció Ok ¿Cuál es el punto? Cállate No, no Pues ya Vamos al punto Señor ¿O qué? El año pasado Aquí es tiempo Y nos estamos perdiendo Ya sabemos que Él duró un año Este Incapacitado Pero ya se recuperó Felicidades Le damos un aplauso Sí, ahora Échele ganas a la vida Joven A ver Te voy a tener que sacar Si no Con todo el dolor No te creas No me duele el corazón Te voy a tener que sacar Si sigues comportándote Como una mula Como una méndiga Mula muelona No tienes tanto güey para nada La mula muelona No es que nomás Compórtate como lo queres Un comunicador De un programa Nacional En Estados Unidos Y México Que nos escuchamos ¿En cuántas estaciones hay? 52 mercados En 52 mercados Hijo Compórtate como lo queres Un locutor Señor Me estoy comportando Como lo que soy Un locutor El señor contó una historia ¿Cuál es el punto? ¿A dónde vamos? El punto es el siguiente Si tú Le preguntaras Señor Javier ¿Cuánto duró Incapacitado? Javier ¿Cuánto duró Incapacitado Javier? Cuatro meses Cuatro Ok Yo me he puesto un año Ok Cuatro meses Incapacitado Son cuatro meses Hasta que me empecé a rehabilitar Poco a poco Ok Y en ese lapso Mucha gente Cooperó con usted Y hoy ¿Usted para qué Es para lo que pide dinero? Pues creo que yo lo miro Y ellos me miran Ya bien Yo creo Como estoy bien atrasado En todo Pues empezar a pagar A los que me han Prestado de corazón Porque yo me siento Con la responsabilidad De regresarles Es de favor Y usted sabe Los billes de venta Y uno iba el día Ok Ahorita lo que tú Vas a pedir Es un dinero Para pagarle A la gente Que te ayudó Mientras tú estuviste Estos cuatro Cinco meses Incapacitado Sin trabajar ¿Verdad? Claro señor Ok ¿Cuánto es lo que necesitas tú Javier? Yo ocupo Ochocientos O lo que Puedes Bienvenido Ochocientos Ok Ok Vuelveme a repetir Ahorita que ya Tengo mejor comunicación ¿En qué trabajas ahorita? ¿Cuál es lo que haces Para vivir? Don Cheto Ahorita Estoy Empecé a hacer Uber Ok Tengo dos meses Y pues apenas Estoy agarrando La venta ¿Qué sabe? Para rentar el carro Que 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 Si es como Comenzar de nuevo ¿No? Me imagino Es todo un proceso Ahora ya te están cobrando Lo que te deben Los que te prestaron ¿O qué? No No es que me cobran Pero Si yo me siento Responsable De pagar Para atrás Si claro Y además Pues como dice Los gastos Los biles Y eso Eso no te van A esperar Yo no me quiero Acentar En el favor Porque Ok Yo no quiero Que a nadie le pase esto Si claro Uy Javier Miran yo Que miedo Ay señor Cuídame de un redami Derrame Por lo que digo yo Dios me entiende Ultimadamente Ay 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 Y se me redama El corazón Resulta que Javier Tuvo este redami Hace cuatro Hace un año Y duró cuatro meses Incapacitado Incapacitado Un incapacitado Entonces él ocupa Él pide ochocientos baros Para pagarle Bueno no para pagarle Para de alguna manera Regresarle el dinero Porque no se lo están cobrando A la gente Que le hizo el paro Mientras él estaba mal A ver señor Probe Si a él le prestaron dinero Se lo regalaron Más bien de corazón No se lo están cobrando Aquí no hay caso Don Cheto Ellos no le están cobrando Abra los ojos Si yo a un compo Usted le da un derrame Necesita dinero Yo lo apoyo No le va a cobrar después Se lo están regalando No le están cobrando Aquí no hay caso Échele ganas compadre Que bueno que se recuperó Vámonos con música Aquí en Don Cheto ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué lo dices? No entiendo No no es que no hay caso ¿Por qué no hay caso? Porque no le están cobrando Se lo dieron de corazón Pero también te está diciendo Que necesita para adelantar También esos pagos ¿Quién le debe? Pero si no te están cobrando ¿Cuál es la urgencia? Don Cheto Muchos te prestan el dinero Te dan la ayudita Tiene trabajo Está echándole ganas También en Uber No hay caso Espérate tú Aquí estoy yo Estoy como siempre A medio perro Estoy yo aquí A medio perro Como a medio perro Porque por un lado Yo estoy de acuerdo En cierta manera Con lo que dice ¿Cuál es su nombre señor? El chino Con lo que dice aquí El señor Los unetes El unetes cocu Que dice No le están cobrando Estamos de acuerdo Él dijo que no le están cobrando Pero por otro lado Estoy del lado ¿Cuál es su nombre señorita? Giselle Bravo Giselle Bravo Que dice Ey No le hace que no te cobren Él quiere pagar Para sentirse bien Él Y para agradecer A la gente Que soltó los 100 200 No es aprovechado Esos cuatro meses Que él estuvo Incapacitado Deshabilitado O sea Necesidad o necesidad Usted diga Pero si no hay urgencia Don Cheto No le están cobrando ¿Por qué te quieren meter En un problema gratis? No te están cobrando No hay caso señor No hay caso Vámonos con música Voy a poner música Pero no porque tú Estás mandando a música Voy a poner Porque vamos a ir A las llamadas telefónicas No porque tú Tú mandes a música aquí Ayuda al viejillo A saber si este caso Es necedad o necesidad En Don Cheto al aire Neta ¿Siguen con esto? O sea Neta Neta Don Cheto ¿Qué no entienden? Neta ¿No entienden? ¿Qué no ven? ¿Siguen con lo mismo? A ver Primero no estés altanero A ver A ver A ver Bájale dos raguitas Neta Ira Méndiga igualada Estamos en canción La gente quiere escuchar canción Y usted sigue con lo mismo Neta ¿Por qué no entienden? ¿Cuál es el problema? ¿Qué parte de su cerebro No capta? ¿No entiende? Este mensaje Que esto no es una necesidad Te lo sí cochino Te voy a decir algo Ven ¿Qué es que tú aquí? Aquí nomás eres un pachi Tú no han dicho ¿Cómo que? Que no regaña Es que por qué por eso de necesidad Ya menos di No señor ¿Cuál necesidad? ¿Cuál? Aquí no hay caso Señores tenemos el caso de Alberto No de Javier Le voy a repetir de qué se trata Ay, 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 ay Se me despenca el corazón Javier tuvo un redami cerebral Y quedó incapacitado Él Derrame Redami Se le enchecó la cara Y no podía mover bien el brazo izquierdo Y la pata izquierda Entonces duró en recuperación Mucha gente De buen corazón Dios lo socorra mucho La vida lo socorra Le ayudó durante este proceso La gente no le está cobrando Eso es una realidad Él lo dijo Pero él quiere y de alguna manera A ciertas personas pagarles ese favor Por eso está pidiendo 800 dólares Para él pagarle a la gente Que le ayudó En el proceso de recuperación Ahorita ya trabaja de Uber Ando Uberiando el amigo Este Y hoy queremos saber Si lo de él es necesidad o necesidad Giselle Adelante hija Mire Siempre se queja acá Mi compañero El chino De que A veces no hay casos Que ameritan pedir Aquí es un caso médico Entonces yo no sé Cómo me puedes decir Que no es necesidad El señor está siendo agradecido Yo sé que no le están cobrando Pero también se lo están haciendo Como un favor Muchos de ellos También tienen sus gastos Y como él entiende Que los viles Tampoco te esperan Entonces lo que él quiere hacer Es me ayudaste Entonces yo te voy a regresar Lo que el favor que tú me hiciste No tiene nada de malo Además Eso dice mucho de Javier Como persona Y como ser humano Bien, hija ¿Puedo dar un abrazo? Sí Hablaste muy bonito Por primera vez Ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo que por primera vez? Ay, doncheto Ay, yo también Yo también le quiero dar un abrazo Está bien narizca Yo no sé con qué tipo de hombres Te hace involucrar Me gustan los postos tatuados Hombre Está bien narizca Ojo Al rato uno queda Ay, deja un abrazo Porque está usted bien narizca ¿Eh? Bien narizca No, 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 no Yo no, yo no ¿Por qué? Es que no ven que fuimos a la de Sí, pues Pero él le va Es que dijo algo bonito Ella no querí Ella no querí Él quería ayudarla No ayudarla Pero repagarle a la gente Y regresar Señor, ahora ve a los ojos A ver, venga, China Ahora sí que se oye redundante O como sea Pero este caso Es el caso más fácil Porque no hay caso, señor No hay caso A ver, entienda algo Al vato le dio un derrame Sí, pobrecito Sí, pobrecito Qué buena onda Que ya la libró Ya regresó Le está echando ganas Qué bueno Le aplaudo ¿Verdad? Ahora, él dice que quiere dinero Para empezar a pagar Lo que le prestaron No le están cobrando, don Cheto No puede Ahora, en estos casos Yo le voy a poner un ejemplo Usted le da un derrame Ya que tu bomba y boca Usted le da un derrame Ay, yo no quiero Está ahí Que Dios no lo quiera Que tú le vas a dar 100 dólares a don Cheto Porque le dio un derrame ¿Te los vas a cobrar? Depende ¿Se los cobrarías? No seas malo No me los cobrarías Bueno, no, no La verdad no se los cobraría Pero Gracias, hasta ahí Hasta ahí Giselle, le doy un derrame a don Cheto No te voy a decir algo No, ya, ya Me dais opinar Déjame decirte mi opinión Sí, dije Si él me pide prestado Sí se los cobro Si él me pide ayuda No se los voy a cobrar Es diferente Si el compa que nos está hablando Pidió prestado Él tiene que pagar Lo que pidió prestado Le dio un derrame Es nobre serio ¿Tendrías los tan De cobrarle? Si lo pidió el prestado Lo tiene que pagar Ahora Sí Giselle ¿Qué? Le dio un derrame ¿Qué hay viejillo? Tu guapa malo ¿Cuál a mí? ¿Por qué? Quedó bien amolado Irabelo Le vas a dar 100 dólares ¿Neta se los vas a cobrar? No se los voy a cobrar Pero estoy diciendo Gracias, hasta ahí ¡Chapis! Chino, pero es que tú No estás viendo al lado de Javier Ya ve Don Cheto No le están cobrando Y la neta yo creo Que sería muy gacho No es cierto De por parte de los cobradores Que le estuvieran pidiendo El dinero de regreso Señor Dime mi regreso para atrás Como dicen los de aquí Javier también le pidió Porque tiene viles atrasados De cosas que no ha pagado No hay caso, señor No hay caso Vámonos con música aquí En Don Cheto al aire Me cae re gordo No te enojes No dejes No dejes No dejes No dejes Ay, la venta es la uva La venta es una uva Vamos con la llamada telefónica Tú quítame eso También tú Pásame Alberto De Dallas, Texas Buenos días, Alberto Línea número 3 Empezamos con la llamada Necesidad o necesidad, viejón Mire, el que le hace el rating Ahí tiene toda la razón El chino Gracias, gracias, compadre Ahora resulta Ok, ¿por qué, Valde? Porque no le están cobrando, muchacho Yo sé que quiere pagar Pero si no le están cobrando Que se espere tantito Ya está trabajando Bueno, tiene un punto mi camarada Y yo no puedo negarlo Ahora Al chino nada le embona, familia No, es que usted Nomás porque le dijo Que le dio un derrame Y ya todos O sea, pobrecito Sin necesidad Oye, no seas mami No, no Ábran los ojos, señor Ya está regresando Le está echando ganas Está trabajando en Uber Lo cual me da mucho gusto O sea, ¡cámar! Te estás centrando nomás En lo que tiene que pagar No, ustedes están centrando En que es un derrame Hay pobrecito necesidad No, ¡cámar! Le estoy diciendo Que también pidió Para pagar también Otros gastos que él tiene De deudas que se le acumularon Por ese periodo Que él no trabajó O sea, quería para las dos cosas Entonces, ¿por qué nomás Te estás centrando Lo de los amigos? Además, es bien mentiroso, cheto Además, él dijo al principio ¿Qué dijo? El señor es bien mentiroso ¿Por qué ir a mi hijo? ¿Qué? 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 Te voy a enderezar Esa méndiga nariz Que tienes de la Gilbertona ¿Por qué, señor? ¿Eh? Para mí que hasta ni derrame Gilberton, Gilberton Muy enojón Gilberton, Gilberton Mira, cheto Muy enojón Quisiera poner Bueno, ya no sé Ya estamos fuera de tiempo El vato dijo Que trabajara en una fábrica Que vendiendo cositas No sé qué ¿Y el último qué salió? Que trabajaba en Uber ¡Ah! Aquí hay gato encerrado Necedad 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 Bueno, bueno, bueno No voy a pensar en ese punto Voy con Armando Desde San Fernando Amigo los ojos Eh, amigo Armando Necedad o necesidad Buenos días, viejo Buenos días Lo amo Te amo Y después, por amor La verdad, la verdad Tiene la razón Gracias Es una muy gran necesidad Necedad, perdón Yo trabajo en Uber Y la verdad Me está pidiendo En cuatro días Lo saco ¿A dos mil ochocientos bolas? Sí, si le echas ganas Porque ahora sí que con Uber Eres tu propio jefe Si le trabajas todo eso A comercialazo No manches A comercialazo Porque con Uber Eres tu propio jefe Claro Y ahorita con la nueva promoción De Cometones Don Pancho Don Pancho Ya tenemos carretera ¿Te acuerdas de eso? Don Beto Don Beto Ya tenemos carretera Así te oí Don Beto Ya tenemos Porque con Uber Eres tu propio jefe Ay, no Claro Y ahorita con la nueva promoción De Cometones Porque con Uber Eres tu propio jefe Esa es la verdad Ok Esto está muy peleado No, ¿cuál peleado? Está muy peleado Está muy peleado Este no tiene corazón Voy al veredicto final El día de hoy Para no alargar este híjale Porque Tenemos encima A nuestros patrocinadores Ay No están la verdad Pero quiero decir una cosa a ustedes Con Uber Eres tu propio jefe El público ha dicho el día de hoy Que el caso de Javier Y sus ochocientos Que pide Para pagar Bueno, no pagar Pero para de alguna manera Devolver el favor A la gente Que le hizo el favor Mientras él tuvo Incapacitado por un redame Derrame El setenta y tres por ciento Ha dicho Que es una Setenta y tres por ciento De las personas Radioescuchas De Steve Show Ha dicho que el Caso de Javier Es una Tengo miedo Una No, no me digas Javier No lo digo yo Hijo Lo dijo el público Lo tuyo es una Necesidad Javier, te vamos a ayudar Hijo Le vamos a ayudar Con el quiñón Para que se alivian Y Javier Yo con los ochocientos No me vaya a colgar ¿Ok? ¿Puedo decir algo? Adelante Sí, Javier Para lo que opina el chino Y esa gente De Uber Yo Yo estuve enterrada Y ya ves Que tengo que parquear Por el dolor de cabeza Que tengo de por vida Que me dijo el doctor Y yo no quiero molestar A nadie ¿Ya ves tarado? Ya, ya, ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Qué bueno Y qué bueno Que le echa ganas Javier Que sale adelante Y qué bueno Que se decidió Decidió a vender cositas Y a manejar Uber Porque con Uber Soy mi propio jefe Con Don Cheto Live Oiga, señor ¿Se acuerda Que el otro día Me estaba discutiendo Que de los carros voladores Y que sabe cuánto Que no iban a existir Pues, ¿qué cree? El Uber Hablando de ellos Está eligiendo ciudad Para estrenar Sus taxis aéreos Les cuento los detalles Al regresar Don Cheto ¿Eso está a grabar ese? Don Chuno Don Cheto Es loco ¡Oye, tú! ¡Ey! Don Cheto ¿Sí, eh? Usted decía Que nos íbamos a morir Y no íbamos a ver carros voladores Alguien se los dije Que no vamos a verlo Pues, ¿qué cree? Fíjese que sí La compañía Le seguimos con el Uber Ya se encuentra En búsqueda De una tercera ciudad Señor Para poner a funcionar Su servicio de taxi aéreo Primero fue en Dallas Van a ser tres Después Los Ángeles Y ahora Busca la tercera Nueva York No, de Estados Unidos Tiene que ser fuera de Estados Unidos Tienen que ser dos en Estados Unidos Y una fuera Y estos son los que están preseleccionados Osaka Mumbai Tokio Delhi Melbourne Sydney Rio de Janeiro Y París Dubai Me sorprende que en México no No, no, no Japón En Japón La van a poner en Japón ¿Usted cree? ¿Y esos ya vuelan entonces? Sí, señor Imagínese Déjate ¿Dónde está mi Uber? Pues voltea al cielo Porque ahí viene ¿Sabían que yo nunca me he subido a un Uber? ¿No? Ay, señor millonario No, pues es que tengo mi estrobán Que no raja, viejón No, pero además No es como que Si usted está en la noche saliendo Y necesita por aquí ¿Qué pasa también? Yo solo Yendo por ahí una hora chiquen Yo le pido el Uber Y mire No, estoy bien así Yo mejor te caigo allí Pero serían, señor Como tipo Helicópteros eléctricos Claro Bueno, es como Las avionetitas Allá en Sinaloa Hay en Durango En los pueblos allá de la sierra Que son taxis Pero de avionetas Que te llevan a las ciudades Al mandao Son avionetitas A perro Sí Con el trafical que hay aquí en Los Ángeles ¿Qué pasa? Uno o dos veces Llegan uno Vuelan uno o dos veces A ciertas ciudades Por más o menos grandecitas Las avionetitas Las aviotaxis No sé cómo le dicen ¿Van bien cargadas de qué? No, de gente de las rancherías Que van a hacer su mandao Van a hacer su mandao Como uno agarra el camión Y se agarra la avioneta Allá en el Triángulo Dorado Yo sé que están pensando En cosas de drogas Pero no es eso, señores Avionetitas Que se mantiene la gente En tener taxis Pero avionetitas ¿A poco sí? Sí, porque No hay Hay unos caminos Muy Entreverados O Hay lluvias Y son mucho Mucho tiempo De llegar A la ciudad Mucha gente carece De vehículos Entonces Las avionetas Es lo más rápido Lo más común Pero luego Esas avionetitas Son bien peligrosas Cada rato Tienen accidentes Don Che Sí, ¿verdad? La pregunta es millón Si usted llega El helicóptero de Uber ¿Se va a subir? No Yo una vez Me subí una avioneta Y qué cosa tan más fea Vale Sientes el arremangue Más feo, ¿no? No, mi engacho Ajá Y era de pasajeros Era camión Que habíamos como 20 Era de la ciudad De Seattle, Washington A Pascu, Washington ¿Y sintió? No, me sentí Que a Virgen me hablaba Yo sí he viajado En helicóptero de esos Y sientes bien gacho Sí Todo porque andabas Con algún novio ahí No, no ¿Cuándo, güey? No, si ya te conozco No, señor ¿Por qué Giselle Se toma fotos sola? Aquí En la playa Enseña al gordo Que te la está pagando Don Cheto Las hay rojas Coloradas De narcos Del peje Y de cualquier otro tema Que esté aconteciendo En nuestro país Desde el Terry Ingrid Lasper En Don Cheto al aire Oiga, familia Buenos días Desde el Terry Con la bella Ingrid Lasper Oiga, déjeme decirle Una situación Con lo de Ingrid Ayer hablamos De esta De esta Cosa De los quemados Allá en este pueblo En esta población Allá de Puebla Este Donde Según esto Los acusaron De robar chicos Estos dos camaradas Y resulta que Ingrid Nos dio los detalles De que los hombres No No eran robar chicos Eran camaradas Que llegaron al pueblo De pasadas Estaban echando unas virongas En la plaza del pueblo La policía De la comunidad Dijo No pueden estar tomando En la vía pública Los agarraron Los llevaron a la comandancia Y alguien Empezó el rumor En el pueblo Que eran robar chicos Pues ahí tienen De que van Los sacan De la policía De la comandancia Y los Los apalean Los apedrean Los golpean Y los queman Vivos Después se supo Que llegó la policía Y dijo No Eran campesinos De otro pueblo Nunca Nunca fueron Este Una Aparentemente Nunca fueron Una amenaza Para la población Yo le pregunté A Ingrid El día de ayer Oiga Ingrid Habrá en ese pueblo En los alrededores Alguna historial De niños perdidos Como para que la gente Reaccione Así de esta manera Tengo la línea La bella Ingrid Lácter Que Que cosa tan profesional Ingrid Se puso a hacer la tarea Como lo prometió Muchas gracias Ingrid Mi querido Don Cheta Porque quiero la estrellita En la frente Y bueno Efectivamente Cerramos la semana Con esta noticia Bueno No existe como tal Un antecedente De que hayan habido Muchos casos De robar chicos En este estado Pero que es lo que Si está sucediendo En la República Mexicana Bueno pues Hay una alerta En 13 estados Por noticias falsas De robos de niños Estas fake news Iniciaron en estados Como Chihuahua Y Tamaulipas Y se viralizaron Y alcanzaron Otras entidades Como Puebla Y Oaxaca En el último día Este tsunami De noticias falsas Inundó las redes sociales Donde los usuarios Afirmaban que el secuestro Y el robo de niños Estaba aumentando Drásticamente De hecho Salió En la seguridad En el Twitter De seguridad Pública De Puebla Un WhatsApp Que decía Que había presencia De secuestradores De menores Y que exhortaban A que llamaran Al 911 11 de Puebla O a la ciberpolicía De Puebla Si encontraban A personas Que fueran Vistas como Personas extrañas A la comunidad Y bueno Pues evidentemente Esto fue algo Que pudo haber Permeado En la gente Es decir Los primeros indicios Comenzaron con un audio En el que circulaban Las redes sociales Que decía Los padres de familia Que había avistamiento De robachicos Cerca de las ciudades De Oaxaca Es por eso Que en esta ocasión La gente Se vio Pues afectada En cuanto a que Dijeron Oye Están las noticias Diciendo que En estos estados Sobre todo Los papás Los maestros De los kinders Familias Las escuelas Tienen que estar Muy alertas Porque hay una plaga De robachicos Entrando al país Que se dedican Al tráfico De órganos Que los últimos días Han estado desapareciendo Niños entre 4, 8 y 14 años De edad Y que fueron encontrados Sin vida Con características De que se les extrayeron Los órganos Y que estaban abiertos De la parte del abdomen Y tal vez vacíos Por dentro Es decir Todo esto Toda esta información Todas estas fake news Todo este tsunami De olas De noticias falsas Sobre la invasión De robachicos En diferentes estados Pudo ser lo que provocó El que en este caso Pues se diera Esta situación Y es que además Ya no solamente Es un caso aislado Resulta que también En Hidalgo Sucedió algo similar Un hombre y su pareja Murieron después De que los pobladores De una comunidad De nombre Santa Ana Agüepan En el municipio de Tula Les prendieron fuego Supuestamente ¿Por qué? Porque querían robar A un niño Así es que bueno Pues alertas Sí, por supuesto Siempre hay que estar cuidado Hay que tener cuidado Con los niños Hay que estar pendientes Pero ya dijo La Secretaría de Seguridad Pública De hecho también Ya lo hicieron A nivel nacional Pusieron atención Mensajes falsos Lo que circula En redes sociales Es una información De que está inventada Sobre el supuesto robo De menores Para venta de órganos No existen reportes Al respecto Ni alerta Amber al respecto Entonces que la gente Estén tranquila Pero estamos aquí hablando De que fue como una alarma Que hay A través del Whatsapp Se hizo esto Del Whatsapp Y del Facebook Se hizo grande Esta cosa De que han estado circulando Unos panfletos Electrónicos Donde dice Que aguas con los robachicos Esto hace que la gente Entre en pánico Con obvias razones Pero sin tener Una información fidedigna De las autoridades Es alguien que escribió eso Y lo hizo viral Y la gente anda así Con una Con la alarma En rojo Y cualquier cosa Que vean allí Que no Sea de su cotidianidad Pues se los pone Ahora sí Que vaya a la redundancia En alarma Y esto fue lo que sucedió Hay que tener mucho cuidado Con creer este tipo de cosas Por supuesto que sí De hecho Ya sebró una carpeta De investigación Por parte de la Comisión de Derechos Humanos Por este linchamiento Ya hay policías Que están detenidos Por este caso Por no haber entrado A tiempo A evitar que sucediera Y por supuesto También hay una carpeta De investigación Como les decíamos Desde el día de ayer Por homicidio calificado Para quienes resulten responsables Así es que por favor Tengan cuidado Tomen precauciones Cuiden a los niños Pero no hay que perder la cabeza Y si ven a alguien Extraño Simplemente Cada uno de los estados Tiene una línea De 911 911 Llamen Si ven algo extraño Repórtenlo Pero por favor No actúen de esta manera Porque en esta ocasión Perdieron la vida Dos personas Que en esta ocasión Sí eran inocentes Inocentes Ingrid un abrazo para usted Y el agradecimiento Por su profesionalismo Y porque hizo la tarea Hablándolo por lo claro Muchas gracias Así es usted De dedicada En todos los aspectos No tengo una duda Dígame Es que el chino Cuando le dije Que había hecho mi tarea Me dijo Cuando vengas Te doy tu regalito Pero quiero saber A qué se refería Porque la va a llevar A la rodeo dry Y creo que le va a comprar Algo allí En esas tiendas caras Ah bueno Entonces si me conviene Está bien entonces Yo la voy a llevar Aquí al pan de express Como quiera que sea Pero pues hay nivel Hablándolo por lo claro Gracias Ingrid Lasper Síganla en sus redes sociales Este vamos a darles Ese regalito De fin de semana A la bella Ingrid Siguiendo en las redes sociales Si es que no la sigue todavía Es Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper La bella y profesional Ingrid Lasper Familia Feliz viernes Don Cheto Comenzamos esta hora Con un segmento Que nos gusta a todos A todos ¿Cuál es? Porque yo no sé cuál Me lo contaron Me fascina dijo aquel Si le siguen mandando historias O ya la gente ya le aburrió Hay un día que me mandaron Una bien bonita Una historia bien sencilla Pero que creo que tiene mucho de ¿Poder? No poder Tiene mucho Sí poder Tiene un buen mensaje Ok Este Y primero que nada Buenos días Una hora más de programa Aquí seguimos en cabina Y tengo un segmentillo Que se llama Me lo contaron Donde yo cuento historias Que usted me cuenta A través de un correo electrónico Con un correo electrónico Que es donchetoalagri Arroba yahoo.com Ahí me manda a ustedes Sus historias Hoy quiero darles un ejemplo También del tipo de historias Que me manda la gente Y es una historia Muy pequeña Muy cortita Pero que creo que Y aunque parezca una cosa Sin chiste Y tiene mucho 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 que decir Esta historia Eh Se las cuento ya Ya se las cuento Vamos a regresar Ok Esta historia A pesar de que La quiero usar Para dos cosas Uno para entretener Que es lo primero Ojalá que lo logremos La otra cosa Para que vea Que en el segmento De me lo contaron Me puede contar usted De todo Cualquier detalle Que se le haga a usted Interesante Que le haya dejado A lo mejor Alguna sabiduría Al Al Algo que lo haya hecho Pensar Reír Llorar O asustarse Cualquier cosa Se vale Cualquier acontecimiento De todo Se vale Esa es una de las situaciones Y la que les cuento hoy Es muy sencilla Pero creo que deja Mucha sabiduría Muchos hemos escuchado Es como 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 te trata Como tratas Te tratan Y esa situación Más o menos De eso tiene que ver El email Para que me manden Sus historias Hoy es cuando más Me llegan regularmente Los viernes Es cuando la gente Tiene más chance De escribirme Algunas líneas Y hoy es cuando La gente se avienta Contar mi historia Los invito a que me manden El correo electrónico Donchettoalaire Arroba yahoo.com Donchettoalaire Arroba yahoo.com Ahora si Le regreso Y les cuento Esta historia Pequeñita Si A modo de ejemplo Y también de que se entretenga Regreso Recuerde que estas anécdotas Increíbles Fantásticas Mágicas Sorprendentes Y hasta terroríficas Ustedes Se las pueden contar A Donchetto Donchettoalaire Arroba yahoo.com Y se parte De Me lo contaron En Donchetto al aire Oiga bienvenidos A nuestro segmento Me lo contaron Hoy les voy a contar Una historia Si Porque les voy a contar Una historia Venga Que me la contó Una señora Que le mando yo Un saludo Que se llama Margarita Margarita Del Merito Monterrey Nuevo León Resulta que Esta historia Les quiero dar A modo de ejemplo De que usted Me puede contar Cualquier cosa Que haya causado En usted Alguna reacción De impacto De aprendizaje De miedo De amor De lo que sea ¿Verdad? Y me dice Nuestra amiga Margarita Donchetto No sé si esta historia Sea para su segmento Pero a mí me dejó Una lección Muy grande En la vida Y resulta Pues de que Uno Uno se la pasa En veces Diciendo Que como uno Lo trate Y no a uno Lo tratan ¿Verdad? ¿Qué tan cierto Es esto? Pues a lo mejor Más cierto De lo que uno Pueda creer No Resulta Que nuestra amiga Margarita Vivía en la ciudad De San Antonio Texas Vive en la ciudad De San Antonio Texas Y dice Que un día Le mandan A sus sobrinas Su hermano El hermano De ella Que vive En México Le manda A sus sobrinas De vacaciones Le dice Oye hermana Fíjate que estas Quieren ir a San Antonio San Antonio Le dicen ellos ¿Verdad? Quieren ir a San Antonio Y quieren pasarse Una semana contigo Y ella dice Sí Tráenlas Tráen a mis sobrinas ¿Cómo no? Con mucho gusto Yo las atiendo A mis sobrinas Una semana ¿Verdad? Entonces ella Me contaba En su correo electrónico Que ella Estaba usando Un tratamiento Que empezó A hacer El cuarto Donde iban a dormir Sus sobrinas Y el baño Entonces dice Ay Yo estaba haciendo Un tratamiento Para mi cabello Y compraba Un shampoo Que aquí tengo La marca Dejen a ver Si Dejen ver Si la Encuentro El correo electrónico Un shampoo Estaba usando Un tratamiento De unos shampoos Que me costaban 55 dólares Que se llama Paul Michel No sé No sé cuál sea Paul Michel Ok Entonces mis shampoos De una botella verde De Paul Michel Me costaban 55 dólares Y cuando yo estoy Haciendo el cuarto Para mis sobrinas Y el baño Yo digo Oye Yo no voy a dejar Que mis dos sobrinillas Se acaben Mi botella De shampoo Paul Michel De 55 años O como Como se dice En la marca De Paul Michel De 55 dólares Entonces lo que hice Me fui a la tienda Y les compré Un shampoo barato De la marca Banar El shampoo Banar El clásico El clásico De una Porque yo no iba Yo no quería Que mis sobrinas Se acabaran Mi shampoo De marca De 55 dólares Entonces llegan Mis sobrinas Se quedan conmigo Les compré Su botellote De shampoo Banar Para cuando se bañaran Y pasó el tiempo Pasaron los meses Y me tocó Ir de vacaciones A México Para Para Navidad Esto fue el año pasado Entonces Me toca Quedarme unos días En casa de mi hermano El papá De las sobrinas Cuando llego A casa De mi hermano Llega Llega Nuestra amiga Margarita A casa De su hermano En México Que vivían bien allí Le tenían preparada Su cuarto A la tía Pues como no La tía de Estados Unidos La que recibe A las sobrinas Acá en San Antonio Entonces Mis sobrinas Me llegan Me abrazan Con mucho cariño Porque yo las quiero Y ellas me quieren Y me dicen Tía Que bueno Que vino A visitarnos Y me dice La más chica Mire tía Venga Le tengo una sorpresa Me llevan Al baño De la casa Y me dicen Mire Le compramos El shampoo Que usted usa Y estaba Había en el baño Una botella De banar Una botella De banar Dice la señora No O sea que Esta historia Aunque parezca Así A la mejor La gente dice Que tontería A mi me gustó Bien mucho Esta historia Si claro Creo que me gustó Mucho Porque tiene Ella dice Que ella aprendió Mucho De esto Que le pasó Aprendió mucho Aprendió a no ser egoísta Aprendió a compartir Más obviamente Y pero también Aprendió eso De que Como Que si es verdad Eso de que Como tú trates A la gente Lo que tú Así te tratan Lo que lo que des Recibes Y no es que Y no es que La gente sea mala Porque no se trata La vida de decir Ah Este Tú hiciste mal Y le diste a la niña Shampoo chafa Y ahora La vida No La vida no sabe de eso La vida nomás sabe Que tú estás dando algo O Dios O quien sea Pues verdad Que usted crea Que tú estás dando algo Y eso te estás Estás recibiendo Ella Nadie sabía esto Que ella le había comprado Shampoo Baratito A sus sobrinas Y la niña más chica También se sabe Le dijo Mire tía Y te compramos El shampoo Que tú usas Como ven Esta historia Tiene Así de sencillita Creo que tiene un mensaje Si uno sabe Abrir bien Los oídos Y los ojos Un mensaje muy bonito Este segmento Se llama Me lo contaron Estudicitas Que usted me cuenta Algunas de terror De misterio Algunas trágicas También Como no Algunas muy bonitas Muy hermosas Mándimelas Hoy que tenga Chancito Hoy viernes Mañana sábado El domingo Que esté ahí Nomás Tirado en el sillón Agarre el celular Y diga Deja mandarle a Don Cheto Esta historia Que se me hace Que él la puede contar En el radio Tiene que ser Una anécdota Que tenga usted En su vida En su familia Impactante Y de verdad De cualquier forma Que tenga que ver Con impacto Me la escribí Como le dé Dio licencia Lo que pueda No se preocupe Me la escribí Es donchetoalagri Arroba yahoo.com Donchetoalagri Arroba yahoo.com Es el correo electrónico Mándenmela por favor La voy a estar esperando Y yo se les cuento Aquí a los demás Oiga Dígame Si me invita a su casa ¿Cuál champú Me va a poner ahí Para bañarme? Champú Si tú fueras a mi casa Ningún hijo No necesita Estar Ya estás pelón Ya estás pelón Ya regresamos No te despegues De Donchetoalagri Hay muchos temas Que aunque no tienen El menor chiste Pero es de lo que Todos están hablando Se hizo viral En Donchetoalagri Esta canción Es la de Me conocimos ¿No te gusta el chino Esta perra no? Ah la de Mi primer amor De liberación ¿Eda? Si rolona ¿Por qué no te callas Si nos dimos la rola Me decimos Hombre Oh si Ah bueno Vamos a Momento milenial ¿Cuál momento milenial señor? Se hizo viral Se hizo Entonces doble Si su viral Que enfado Doncheto Aquí estoy Porque como milenial Tengo que No eres milenial A todos los jóvenes Señores Todos los jóvenes Que estamos pegados al celular Y que ahora no vivimos Sin el famoso internet Ahí Se está haciendo viral Un nuevo challenge Y todo Ahora se llama El Tekashi 69 Oh el Tekashi 69 Es este Es el rapero Espérame Que nos diga el milenial Quien es A ver A ver Tekashi Es un rapero Tekashi No Tekashi Cásanos una de Tekashi 69 Él es nacido aquí Obvio Nació Nació en Nueva York Es de madre mexicana Y de padre puertorriqueño Obvio su padre los abandonó Y él se crió con el marido De su mamá Después Él tuvo una vida Una infancia muy cañona Porque a su padrastro lo mataron Y él se metió a vender drogas Y todo Para ayudar a su familia Que nos canta una de Tekashi El vato se volvió rapero Digo No es mi onda El vato Tota toda la cara No se me hace chido ¿Qué tiene? Pero hay gente que le gusta Y entonces a él Ahora lo que hizo Fue hacer un Bueno La gente está haciendo Que se haga viral Un Tekashi Challenge ¿De qué se trata? Bueno Él llegó Sacó dos mil dólares Puros de a cien Y en una escuela Y les empezó a repartir A los niños A darles un poquito De lo que ustedes me dan Y a cada niño Le da uno de a cien De a cien Pero él siempre ha hecho eso De a cien Es el que le trató Con puro sesenta y nueve Sí Él siempre reparte dinero A todos lados que va No Estaba dando de a cien De a cien Es que él por primera vez Fue a México Tekashi 69 Entonces Lo que quieren hacer Es que ahora Todos los que Que ahora tú subas A tus redes sociales La El El video de él Y hagas tag Artistas que hagan lo mismo Por ejemplo Y hablo en español ¿Eh? Ahí tengo el calito ahí Y empezó a dar puros de a cien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Un regalito ahí ¿Qué dijo? No vas a decir Que yo lo haga güey Porque yo nunca Dos mil pesitos Los dolaritos Bueno Subas a las redes sociales Vamos al aire Estamos fuera al aire Un, dos Bueno ya estamos Aquí estamos arreglando Un cable que se es Colecto Pero ya lo colectamos Señores Suba a las redes sociales El Tekashi El Tekashi Challenge 69 Y haga tag A su artista favorito Don Cheto al aire Así soy Zahid Giselle Bravo oficial Don Cheto al aire Y que hagan lo mismo Que hagan un video Repartiendo dos mil dolaritos A la gente Que ya les dio mucho ¿Tú también vas a repartir? Ok Ok Sí, sí, sí Así es Entonces ahí está Don Cheto al aire Sí El de la palomita Pero no te he entendido O sea, ¿por qué? Usted hágalo Usted tiene que poner el ejemplo ¿Qué te dice? Se le habla señor Bueno, va Usted va a ir a una primaria No, no dejan No dejan Aquí no están No dejan No, sí dejan No dejan Sí dejan No dejan Bueno, voy a la pesta México Y órale Pues puro de uno pues De uno sí De uno sí Pero yo ni Pues de a cien bolas Al contrario Yo quisiera estar ahí En el salón Porque llegue Tecachi Mire, yo lo voy a hacer Voy a ir ahí a la cagüila Y puro de adoblar Órale No, yo voy a ir Ahí en la casa Voy a ir a Brian Ven Te voy a Puro de adoblar Le va a puro de adoblar No, está bien Pero ese Tecachi Tecachi Porque tiene lana No manches Tecachi 69 challenge Pero es que hay niveles Y se está bien Si él puede dar cien bolas Qué bueno Tú puedes dar cincu No, pero está chido Los artistas que empiezan a hacer Ay, que vayan a la escuela De mis hijos ¿Se acuerdan de Josh y Justin? Ay, tiene la escena cada uno De Josh y Justin Ay, hijo de Ay, ay, ay Te manchaste Qué bonita Don Cheto Sigue escuchando a Don Cheto El aire El aire ¡Gracias!